Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Masajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Hola, buenas noches ¿Cómo están? Soy Maxi de Varela Soy camionero Mi suceso paranormal La pandemia falleció Mi concuñado Una persona que Apreciaba mucho Siempre estábamos juntos Todo el tiempo Por desgracia La pandemia se lo llevó Hace Un año ya Y dos meses Hace más de Ocho meses En casa Hay una sombra Que va Desde el comedor A las habitaciones La mía Como la de mis hijas Y Nosotros Estamos en la cocina Y vemos la sombra Que pasa de la cocina Hacia el baño O estamos en la pieza Y pasa de 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 la cocina A la pieza de mis hijas Y es la La misma figura Que Que tenía mi Mi cuñado La verdad que Cada vez que nosotros Lo acordamos de él La sombra no aparece Cuando nosotros No nos acordamos de él Que no queremos hablar La sombra aparece Un saludo para todos Muy buena la radio Así que Esta es mi Mi historia Hola que tal Buenas noches Mi nombre es Jorge De Entre Ríos Mira Yo La historia es así Cuando tenía Aproximadamente Nueve años Una noche Salgo Estaba en la casa De mis abuelos En el campo Y salgo A jugar La familia estaba adentro Salgo a la tranquera Que había una luz Me pongo a jugar Tenía un auto En esa época Un auto de juguete Y siento como Estoy agachado Jugando con el auto Siento como Que alguien me observa Siento un escalofrío De atrás Y me doy vuelta Y como unos 15 metros Veo La figura Como de una persona Color fuego Como que Tenía como Que largaba chispas Así una cosa Muy rara No se le veían facciones Así de la cara Si no que era Como todo el contorno Pero venía caminando Con una paz tremenda Unos movimientos perfectos Me asusto Me doy vuelta Y cuando me doy vuelta Veo otra figura Del otro lado Que otro Otra 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 Persona Que venía caminando Pero Yo digo personas Pero no sé Los que eran Que yo no sé Si era la misma Que se pasó Para el otro lado O eran dos Pero tenían Una coordinación Tremenda Como Como caminaban Me asusto Y bueno Me van corriendo A avisarle a mi familia Ellos salen Y no ven nada Y eso me acompañó Toda la vida Yo hoy cierro los ojos Y lo veo Pero perfecto Esa es la historia Hola Yo soy Evanfield Y les voy a contar Una historia Que me pasó Cuando fui A San Luis Con mi mamá Me pasó así Estábamos viajando Todo bien De día Todo bien Después de noche Siempre En casa Siempre me despierto En medio de la noche A mi me pasó lo mismo Y Estaba todo en aire Y no se veía nada Entonces Bueno Empezó a mirar Por todos lados Porque no podía dormir Y Después Veo En la oscuridad Porque no se veía nada Veo como Una pelota blanca Brillante Que no se veía nada Una pelota blanca Que se para En medio En medio Del camión Y cuando avanza El camión No se ve nada De que explota O se escucha algo Nada Y después de eso No le di bolilla Nada Entonces Seguí mirando Y estaba todo negro Entonces me iba Por un castado Que había una ventana No había nada Miré de nuevo Y después Hay como una separación De cristal Y en una esquina Había como una persona Vestida de blanco Con una cara Toda que no se podía ver Porque no lo vi muy claro Que no se podía ver Y No había ninguna casa Y porque era todo campo Todo campo Y sin casas Bueno Esa es mi historia Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Guillermo Soy de San Martín Pero Viajo Y mi familia Viaja constantemente A Tucumán Desde muy chico que voy Y una de las historias Que te voy a contar Es la que le pasó A mis dos primos Que Que viven muy cerca Del aeropuerto De Tucumán En la casa Ellos tenían Conejos Cabras Gallinas Todos los animales Chanchos Que se te ocurra tener Era todo esto Toda una esquina En donde Tenían animales Era Muy común Llegar Y ir a visitar A la tía Y quedarse Y pasear Y Darle de comer A los animales De chico Ver a mi hijo Darle de comer A los animales Hoy mi hijo Tiene 25 años De un día para el otro Se le empezaron a Aparecer Los animales muertos Conejos Cabras Hasta que bueno Un día se quedaron Con pocos animales Y Y Las últimas dos cabras Que le quedaban Estaban en un corral Chiquito Y la pusieron cerca De una habitación Con una ventana Hicieron vigilancia Una o dos noches Hasta que de repente Mis primos Vieron como De la nada Aparecieron dos Dos chupacabras Ellas tenían un arma Le tiraron No le pasó nada Corrieron Los corrieron Uno corrió a uno Otro corrió a otro Cuando uno Se descuidó Un segundo Que saltó Una sequia El bicho Desapareció Y el segundo Bicho saltó Como Cuatro Cinco metros De alto De Como si fuese Un Una langosta Y no No lo vieron más Bueno Esa es la historia Que pasó Una de las historias Que pasó En Tucumán Hay muchas Te felicito Por el programa Y bueno Ya te voy a contar Otra Ya te conté Creo que una De lo que le pasó A mi tío Cuando fueron A trabajar Al campo En una casilla Un saludo Para todos Buenas noches Héctor Rossi Está bueno Programa Habla Jorge De la paternal Y le cuento Una historia Que sucedió En el año Por allá Por el 98 O el 2000 Se cerró El sanatorio Del Valle Que está En la avenida Córdoba Pegadita A la iglesia De la Virgen Del Valle De Catamarca Cuando Se cerró El sanatorio Por completo Que lo quebraron Ahí Había una empresa De seguridad Que es muy conocida No voy a decir El nombre Pero El personal De seguridad No quería Estar ahí Adentro Del sanatorio Porque pasaban Cosas A tal punto Que en la garita Que estaba Adentro del sanatorio Donde Está la escalera Donde bajaba Una escalera Para el sanatorio Ya no esté más Se tiró abajo Este Comentaba Este muchacho Que le tiraban Piedras Llobio A eso De las 3 De las 4 A 5 De la mañana Salía Él de la garita Y no había Absolutamente Nada Lo mismo Que escuchaba Al taconear De una mujer Como que bajaba De las escaleras Cuando salía De la garita Y no había Absolutamente Nadie Después Escuchaban Gritos Y nadie Llegó un momento Que los muchachos De esa empresa Se negaron Por completo Trabajaron Haciendo guardia En ese sanatorio Del valle Que ya se había cerrado Bueno El programa Está muy bueno La radio Está muy buena Y bueno Sigan así Héctor Rossi Hola Hola Héctor Buenas noches Soy Sergio Camionero De Córdoba Bueno Te cuento No soy muy bueno Para el relatar Pero En este momento Estoy pasando Frente de la cancha De boca Voy volviendo Hacia Córdoba Y vengo Escuchando el programa No soy Estoy sincero No escucho siempre El programa Pero me atrapó Ahora Entonces ¿Cuál es mi historia? Que hace aproximadamente Dos años Tengo un primo Que es más chico Que yo Yo tengo 47 Mi primo De tener 23 años Y venía En su caballo En una parte En Cruz del Eje Que viene a ser En la localidad Que se llama Las Playas Cuando vivía mi tía Porque falleció Con mi tía Cinco hijos varones Venía acá Arriba de su caballo Y bueno Le apareció El tan famoso Enano Ese que dicen Y no te estoy hablando De tiempos lejanos Aproximadamente Hace dos años Donde Lo bajó del caballo Y Lo entró Mete dentro De los olivos Monte Olivo Así viste Y lo revolcaba Para un lado Para el otro Y lo salvo Otro hermano De lo salvo Y llegaron A la casa Que estaba Como a Aproximadamente 10 minutos Pónerle Mi tía Les entró Tirar Mi tía Era muy Muy creyente Católica Y les entró Tirar Agua bendita Viste Y joven Mi tía También Falleció 52 años Más o menos Y bueno Y creo que pasó Lo llevó El tan Llamado Enano Que le dicen A llave O casualidad En esa parte Héctor En esa parte Fallece mucha gente Vos sabes Hace como Cuatro años atrás Venía un muchacho Enfermero De la zona Tuvo un accidente Con la mujer Pero no falleció Al año siguiente De la nada Se le reventó La rueda trasera De la moto Y en el mismo lugar Chocó con la alcantarilla Porque es parte De campo Y falleció Y así tantas cosas Y así tantas cosas más Que han sucedido Ahí No hacen Casa No hacen Nada Por ahí Pero es una cosa Como malta Bueno Héctor Soy Sergio Sergio de Córdoba Ahora vivo en Pilar Y quería contarte Una de esas historias Mi mujer En una localidad Un pueblito De entre La Rioja Y Córdoba Ella si tiene Muchas historias Para contar Viste Por ejemplo De esa Que el abuelo La supo traer A la El bisabuelo La supo traer A la bruja Arriba De la janca De su caballo Ese pájaro grande Que llaman Un abrazo Héctor Buenas noches Gracias Hola Yo soy Felipe Yo tengo 4 años Y te quiero contar La historia Que pasó Para normal Con mis amigos Un día Yo fui a la casa De mis amigos Y pusimos peluches Digo En sus pies Y después Tapamos las luces Y ahí Digo Y cerramos las puertas Y salimos Para afuera Y Esperamos Dos minutos O tres O cuatro No sé Y después Entramos Alguien La puesta Entramos Venimos las luces Y encontramos Los peluches Los amigos Les voy a contar Algo que también Me pasó Hace unos años Yo tenía Mis hijas chicas Y en el comedor Estaba mi hija mayor Que tendría aproximadamente Unos 8 o 9 años En la computadora Jugando con los jueguitos Clásicos De hace unos tiempos Mientras yo miraba Televisión Y cenaba Porque recién Había llegado De trabajar Veo pasar A mi hija Del medio Que se llama Laura Y Que sale al balcón Y Al estar el balcón Abierto Yo empecé a sentir frío Entonces le dije Paula Anda a ver Que Laura Salió al balcón Y decile que entre Previamente 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 Antes de salir Ella se puso A mirar Laura La computadora A través de Paula O sea Como que se puso Atrás de la silla De la computadora Para ver lo que estaba Haciendo Paula Y salió al balcón Cuando Paula Sale al balcón Ve que Laura No estaba Entonces Va al dormitorio De las chicas Y ven que estaban Laura Y Belén Que son las dos más chicas Jugando Y la que yo había visto Que había salido Al balcón Nunca supe Quién era Lo que sí sé Es que La vi Y que Era una nenita Que se puso Que era de la misma estatura Que mi hija Nunca pude saber Quién era Habla Susana de Almagro ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Héctor Te quería contar mi historia Voy a ser lo más breve posible Mi nombre es Federico Soy de Lomas de Zamora Trabajo en el ferrocarril De cargas Y nosotros Pasamos por muchas estaciones Abandonadas Desde Cañuelas A Las Flores Y en una estación Que está Totalmente abandonada Que se llama Avilela Circulando a la noche Vemos a lo lejos Pasar una Una nena Una nena Estilla de blanco Nosotros en la locomotora Andamos dos personas Lo vimos los dos Y bueno Pasó de donde estaba La estación Para al lado del campo A las 3 de la mañana El susto Que nos pegamos los dos Fue impresionante Porque en ese pueblito No hay nadie Es un pueblo abandonado Es una estación abandonada Esa es mi historia Y bueno Fue la última Primera y última Que lo vimos Pasar Pero fue No, no Estaba nublado No había negrina Nada Se veía claramente Todo La radio Espectacular Y los escucho Todas las noches Hola Mi nombre es Marilyn Y quiero contar Mi historia Hace un par de años Cuando era más chiquita Yo y mi hermana Íbamos a la cancha Con unos amigos Y primos Y jugamos a la escondida Cuando Le tocaba Buscar a un amigo Pensábamos que Pensábamos que Que el nenito Que estaba sentado En una piedra Era el hermano De un amigo Pero era un duende Y nos empezó A perseguir Y cuando nos empezó A perseguir Yo me tropiezo Y mi hermana Y mi primo Le tiran piedra Después Cuando Se va Vemos de lejos Un perro grande Y oscuro Que nos persigue Y nosotros Fuimos a la casa De mi amigo Estuvimos Durante toda la noche Asustados Ahí Y al día siguiente Que nos fue a buscar Mi mamá Le contamos Todos Y Pero Estábamos muy asustados Y eso Todavía lo seguimos pensando No te podés bajar del auto Porque querés saber Cómo termina la historia Esto es La noche paranormal Hasta la medianoche En La Pop 101.5 8 y 20 De la noche En La Argentina Estamos en vivo 19 grados 7 La temperatura En Buenos Aires Muchas historias Muchos mensajes De Whatsapp Al Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Si vos querés salir en vivo Esta noche de lunes Este lunes 24 de octubre Del 2022 Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala al 11 2784 2784 1073 Nosotros te llamamos por teléfono Te ponemos al aire Contás tu historia paranormal La semana de Halloween Si vienes el próximo lunes Nosotros vamos a tener ese festejo Este viernes 28 de octubre Escucha bien Este viernes 28 de octubre Halloween En la noche paranormal Noche de bruja Día de muertos Todas historias reales Y te invitamos a que vengas A la puerta de la radio Porque va a haber sorpresas Para vos también Nos vamos a maquillar Vamos a hacerlo también Con imagen A través de YouTube De pop De redes sociales Vení a festejar A celebrar A vivir Noche de brujas A la pop Te esperamos este viernes A las 8 de la noche En Uriarte Y Nicaragua Este viernes 28 de octubre A las 20 horas Venite a la pop Uriarte Y Nicaragua Vení disfrazado Disfrazada Vení con tus chicos Vení con la familia Noche de brujas En la puerta de la radio En la pop Vamos a salir Va a venir Antonio Laceras En vivo A los estudios Va a haber sorpresas También Dulce o truco Ah bueno Bancanos El viernes te enteraste Te invitamos Este viernes 28 de octubre 8 de la noche Uriarte Y Nicaragua En Palermo Venite a la puerta De la radio Si querés enviar Tu audio de whatsapp Ahora para salir al aire Y contar tu historia Tómate un par de minutos Y envíalo al whatsapp Para normal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 También podés Llamar directamente Al teléfono fijo Al directo de la pop 011 4 535 42 04 04 011 4 535 42 04 Directo de pop Salís al aire Contás tu experiencia Paranormal Hola Luis ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor Buenas noches Qué gusto saludarte Igualmente loco Bienvenido Te escuchamos Gracias Bueno Mi historia pasó Hace más o menos Cuatro años atrás Bueno me parece Una historia buenísima Había terminado De tener una jornada Deportiva Estaba muy cansado Llego a mi casa Bueno me baño Estaban por cenar Mi familia Dicen vas a cenar Digo no No tengo ganas De estar cansado Voy a tomar unos mates Bueno Llenó el termo El mate Y salgo al jardín De mi casa Jardín delantero Bueno tomo Uno o dos mates Y siento una voz Que repercutía En el plexo En el pecho Que me decía Pero de manera muy clara Y expresa Andá al fondo Y yo Pero qué es esto Debe ser que corrí mucho Me exigí mucho Que alguna buscaba La explicación Razonable Y la voz Me repite nuevamente Andá al fondo Andá al patio Digo bueno No pierdo nada Me agarro el termo Me voy Paso por el comedor La cocina Y salgo al patio Y cuando salgo al patio Digo qué raro esto Y miro al cielo Y ahí empieza la historia Héctor Veo tres luces Y un color azul Intenso Fuerte Un color azul Como con vida Bueno Veo esas tres luces Que hacen unos movimientos A una velocidad extrema Y en absoluto silencio Bueno Como que se acercan Se alejan Hacen desplazamientos De izquierda a derecha Hacen una conversión O sea El que estaba arriba Pasa abajo Y el que estaba abajo Pasó a un costado Bueno Se me entra a irritar la vista Claro A ver este espectáculo Claro Los ojos Lo habré abierto A veces más Y bueno Me paso el termo A la otra mano Me reflejo La vista con los dedos Y digo bueno Seguramente cuando me saque La mano de la cara Estas luces Estos seres No están más Bueno Para mi sorpresa Se vayan estando Y los habré visto No sé por cuánto tiempo más Y bueno Después hicieron un movimiento Para hacerte gráfico A vos Y a todo el público De derecha A izquierda Y salió a una velocidad Altísima Y se perdieron en el cielo No eran aviones convencionales Porque acá donde yo vivo Había hace mucho tiempo Una base de aviones Mirage En la que era la octava Brigada Aérea Sí Y volaban Por acá Estábamos acostumbrados A que rompa la barrera Del sonido A escuchar cuando venían de lejos Porque se escuchaba un zumbí Y bueno Ya todos esperamos En tres o cuatro segundos Que aparece el aeronave Nada Un vuelo Pero mirá Si lo puedo graficar De alguna manera Para que la gente me entienda Es como tener un puntero láser Apuntarlo a la pared Y moverlo a voluntad Con esa velocidad Claro Y ese tipo de movimiento A esa velocidad En el cielo Es algo como imposible No digamos A tanta velocidad Tanta velocidad Moverse a esa velocidad Y esos movimientos Claro Claro Esos movimientos De ir y venir De aceleración Y desaceleración Tan rápido Son imposibles Por lo pronto Para los humanos A la física conocida A la física conocida Claro No solo creo que la ha desafiado Sino que la ha pasado por encima Claro Claro Che Muy buena la historia Luis Vamos a recordar Para la gente que recién se engancha ¿Dónde pasó esto? ¿Cuándo lo viste y dónde? Esto pasó en José C. Paz Hace cuatro años atrás Aproximadamente Y bueno Después de ver esto Que siempre supe que existía ¿No? Pero nunca tuve la oportunidad de ver Es como la gente A ver Un ejemplo Sabemos que las ballenas existen Pero nunca vi una De repente verla Es un espectáculo tremendo Y con esto es lo mismo Nunca había visto Pero sabía que existían Claro Después de ver esto que yo vi Bueno Se me dio por comenzar A leer A investigar Vi la documental Que En la que vos hiciste Una nota también Porque a vos te sigo muchísimo Entonces sos un referente Muy importante Gracias loco No Por favor Gracias a vos Empecé a leer sobre Jacques Vallée Vi documentales de Andrea Simondini Con quien hablás Ah Andrea Sí Que es parte de aquí Del equipo también De Jorge Zuckdorf Y toda la banda Jorge Zuckdorf también Sí No hablé con él Pero es la gente De la que me estoy nutriendo Y Andrea me hizo una colaboración Un aporte muy importante Porque me recomendó Una bibliografía Como para empezar a tener El ABC Para comenzar a investigar Claro Y es algo apasionante Es muy lindo Teo la verdad Es muy lindo Y bueno Cada vez me apasiona más Y ahora me pone muy feliz Teniendo esta oportunidad Hablando con vos Que sos Un referente muy importante Para mí Che Muchas gracias por tus palabras Luis Lo dejamos como un disparador Para la gente que escucha Que se sume con más casos Y te mando un abrazo Dale Héctor Muchísimas gracias a vos Y bueno Te mando un abrazo De acá de José de Paz Gracias loco Un abrazo grande Chau Dale Nos vemos En mi Instagram Hay dos videos Hay uno que está fijado En arroba Héctorlocutorok Que es la promo De Halloween en Pop Los invito a todos A reportarse ahí En ese video El primero que te aparece Lo deje fijado En el feed de Instagram En arroba Héctorlocutorok Arroba Héctorlocutorok Van a ver Y van a poder escuchar La promo de Halloween En la Pop De paso te invito Este viernes 28 de octubre Acá En Uriarte Nicaragua Venite a la puerta De la radio Con tus chicos Este viernes 28 Celebramos Noche de Brujas En la Pop Venite disfrazado Disfrazada Bien La promo La promo está colgada En mi Instagram Ahí reportate En qué provincia En qué barrio ¿Dónde estás? ¿Cómo empezás a vivir el ritual Esta noche de lunes 24 de octubre A las 8 y 28 de la noche Contame todo ahí Héctor Mona Los escucho desde dónde Comenta por favor Dale like al video El primero que aparece En arroba Héctorlocutorok Y se van a entretener Mucho en mi Instagram Porque estoy recibiendo Y subiendo Muchos videos paranormales Reportate en la promo De Halloween En arroba Héctorlocutorok Pero pegadito a ese video Hay un tremendo E impactante Video De una nena Que interactúa Con un amigo Invisible Y digo invisible Y no imaginario Porque vos no lo ves Yo no lo veo La cámara no lo ve Pero ella sí Y esa fuerza invisible Le tironea De los juguetes El video es tremendo También está en mi Instagram Arroba Héctorlocutorok Arroba Héctorlocutorok Nos ayudas un montón Si comentas el video Si compartís El video Con el avioncito En tus historias Si guardas el video Con la etiqueta En el margen Derecho Del video Todo está en mi Instagram Héctorlocutorok Héctorlocutorok Ya te saludo Mona Está Adrián en vivo Adrián ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? Y ahí en la Mona El equipo paranormal Los escucho Todas las noches En diferentes medios Auto No sé En mi casa En la bicicleta ¿Dónde ando? Excelente Bueno Mirá Te cuento Te la hago rápida Porque el tiempo Es tirano Escuchame Yo tengo Bueno Mi viejo Facheció hace Más o menos Siete años Y lo que ocurrió Fueron tres Hechos Que bueno Después que se fue él Una es lo que ocurrió Yo tenía Bueno yo me fui a vivir Después que falleció mi viejo Yo me fui a vivir con mi vieja Y él tenía su mesita de luz Con unas fotos Y su velador Con un vidrio Cuando yo me fui a vivir Las fotos y todas esas cosas Las saqué Quedó el vidrio Arriba de la mesita de luz Y al poco tiempo Inexplicablemente El vidrio se rajó al medio Yo nunca apoyé nada pesado Nunca puse un vaso de agua caliente Nada El vidrio se rajó literalmente Así De la nada se rajó Esa es una cosa que pasó Al poco tiempo Mi viejo Escuchaba mucho Tenían un Un ranzer Esos viejos combinados ranzer Sí Tienen Bueno A válvula Que bueno Típico modular De madera Con dos parlantes Bueno Todo un equipo integrado De los años 70 ¿No? Por supuesto Y mi viejo Tenía muchos discos De jazz De tango Bueno Escuchaba todo ese tipo de música Entonces bueno Este Un día Mi vieja me dice ¿Por qué no pones un poco de música? Que quiero escuchar algo Bueno Estaba por agarrar los discos Y en eso Él combinado Se le cayeron dos patas Se rompió solo No pudimos escuchar música Porque se hizo bolsa la bandeja Y Obviamente Lo tuvimos que tirar O sea Prácticamente El combinado quedó Digamos Fuera Fuera de línea Y Es como que Una Ahí el disco Bueno Me fui yo No escucha más nadie música Claro Claro Y hace poco Yo estaba Escuchando La música Que escuchaba él Por YouTube Con un parlante Que tengo yo Bluetooth Frank Sinatra Un par de temas musicales De jazz No sé Count Bass Y Dick Kellington Entonces me voy a la cocina Y la luz de la cocina Empezó a parpadear El tubo fluorescente Hasta que Empezó a parpadear Parpadear No me expliqué No me expliqué por qué Pero es como que Voy a decir Tres hechos relacionados De algo Como que Bueno Que es lo que Escuchaba él Y lo que él Claro Claro No sé si me explico Sí, sí Claro Lo que ocurrió Claro Así que bueno Esa es prácticamente Mi historia ¿No? De tres hechos Diferentes cosas Que ocurrieron Y mi vieja me cuenta Que el poquito A los dos Tres días de fallecer Te estoy contando cuatro Disculpame si por ahí Me extiendo un poquito Mi vieja Mi viejo siempre Antes de irse a dormir Le abría la puerta Y le decía ¿Estás todo bien? Chali Chali se llamaba Le ponía el diminutivo Y bueno Mi vieja me cuenta Que a los poquitos días De fallecer mi viejo Yo todavía no estaba ahí Dice que ella Vio como que una sombra Se asomó Le escuchó hablar Y se fue ¿Qué le dijo? ¿No te contó qué le dijo? No, no, no Es como que sí Le dijo lo mismo Que le decía Todas las noches Chali estás bien Ah, ok Sí, sí, sí Lo escuchó Pero vio algo Se le entornó la puerta Vio una sombra Mi vieja se levantó Y no vio más nada Eso me contó ella Que fue a los dos Tres días de fallecer Mi viejo O sea Como hecho Ilustrativo Mi viejo falleció En mi casa En la misma cama Donde yo estoy durmiendo ahora Claro, claro La energía Inevitablemente quedó Por lo menos Una parte de esa energía Che, gracias Adrián Por tus historias Bueno, bueno Gracias a ustedes Y bueno Buenísima la radio Y saludos ahí A todo el equipo A vos y a la Mona Saludos No, buenas noches Chau, chau Ya que abriste la boca Romina Carballo La Mona En vivo Hola Mona ¿Cómo estás? Hola Héctor Muy buenas noches ¿Cómo están todos? Bien, ¿cómo pasaste el fin de semana? Muy lindo La verdad espléndido Puede ser Hay algo que estoy viendo En tu rostro Que me puedo dar cuenta Que la respuesta es positiva Muy lo llano Muy lo llano Le hice una pregunta A la Mona Con gestos No con la palabra Porque no quiero que salga La pregunta Pero la respuesta está en tu cara Héctor Estoy muy entusiasmada Por el día viernes ¿Por? Ah, porque te vas a venir disfrazada Sí ¿Vas a cumplir la promesa De venir en body painting? Correcto ¿En serio? Sí Bueno, entonces ya tienen Otro motivo por el cual Venir a la puerta de la radio Uriarte y Nicaragua Te hace frío, ¿no? ¿Por qué? Te pones personeras O alguna cosa Sí, pero voy a aparecer una vez Pero esa es la idea, querida Esa es la idea La producción me hace así No estás Para mí es No estás para eso Me hace la producción No, no te dijeron eso El rostro para mí El rostro tapado Como para que si te sacan fotos Puedes decir Si ya no era yo Y del cuello para abajo Como siempre Cuando se manda foto Mirá cómo sabe Muy bien, perfecto No sé, no era yo Ese miembro no es mío Ese yo no sé Bueno, escuchá Estás bien, entonces Pasaste un buen fin de semana Muy lindo todo Muy rico todo Como dice una amiga Como tiene que ser Óime Para volver al clima Paranormal Esta historia es La historia sobrenatural Mundial del fin de semana Porque recorrió Los portales de internet De todo el mundo Es impresionante la noticia Héctor Muchas veces hablamos De reencarnación Lo hablamos también Con el doctor Laceras Con nuestro querido público Y vamos a ver el titular Como dice Héctor Que recorrió El mundo prácticamente Un nene dice ser La reencarnación De una mujer fallecida La frase es Morí y Dios Me devolvió como un bebé Afirma este pequeño Que hoy tiene 12 años Y él se percibe Como esta mujer fallecida Desde los dos Desde que era un bebito Prácticamente Claro, claro Es impresionante la historia Lo fuerte de esto Es que hay muchos chicos Que te dicen Bueno, vos una vez Contaste algo de tu hija Parecido, ¿no? Como que tenía una memoria De una vida anterior a esta Sí, sí, sí De tener recuerdos De otros padres Y de que sabía Que yo iba a ser su mamá Y demás Es impresionante Porque ellos genéticamente Vienen como en otra dimensión ¿Entendés? Como lo que dice el libro De Brian Weiss De muchas vidas Muchos maestros ¿No? Donde se habla Del proceso Entre una vida y otra A través de hipnosis De una regresión Este psicólogo Lleva a una paciente Al inicio de su vida Y se pasa Lo digo vulgarmente Se pasa de la raya Se va de rosca Y la lleva tan atrás Que la lleva al momento De la encarnación anterior Y esta mujer recuerda Cómo fue el paso De una vida a la otra Un poco lo que Tu hija dice Yo te elegí a vos Como madre Sí, sí, sí Tal cual de su mejor amiga Por ejemplo Que ella la recuerda Y ella la palabra Que utiliza Es como un traspaso Claro E incluso tiene Imagen Tenía Porque viste que yo te dije Que yo no reconoce Se le borra Claro, claro Sí Muy patente Entre los cuatro y los cinco años Tenía Imágenes de Ella se le teletransportó Esa es la palabra Que utilizaba A los cuatro años Que no la pudo haber googleado O sea Nunca hablamos de este tema Por eso siempre fue una sorpresa ¿Qué dice la noticia Al respecto, Héctor? Un pequeño Insiste Desde que tiene dos años En que es una mujer fallecida En un incendio de 1993 Su madre Dio una entrevista Contando detalles De lo que cuenta el nene Y asegura Que comenzó a investigar Y tiene pruebas De que lo que él está contando Es real Morí Y dice Y Dios me devolvió Como un bebé Afirma Luke Ruelman Que hoy tiene Doce años Bueno, un rato ampliamos Esta noticia Pero que sirva Como un gancho Para vos Que estás escuchándonos Y que tenés hijos Y hijas Sobrinos O nietos Que han hablado de esto El chiquito La chiquita de tu familia Que dijo Mamá, papá, abuelo Yo me acuerdo De la vida anterior Yo antes era Tal persona Yo morí De tal manera Viviste algo así Mandanos un audio Y contanos 11 27 84 10 73 Nos escuchan muchos chicos No quiero No quiero hacer apología De esto Ni tampoco condicionar A los chicos Que nos estén escuchando Por eso no voy a hacerles La pregunta directamente A los chicos A ver Yo podría ahora Hablarle directamente A los chicos Que están escuchándonos Pero me parecería Irresponsable de mi parte Por lo tanto Lo tiro así rápido Y ustedes los papás Se van a dar cuenta A qué me refiero Si ustedes consideran Que esa pregunta Se la pueden hacer A sus hijos ahora Y dan una respuesta Nos envían el audio Al 11 27 84 10 73 No lo repito Para que los pies No lo agarren Pero ustedes Si ya entendieron A qué me refiero Yo preguntaría Directamente ahora A los chicos Pero no lo voy a hacer Porque me parecería Irresponsable Porque hay mucha gente Escuchando Pero si vos Papá, mamá Tío, tía ¿Te consideras Que está bueno Preguntarle a tu hijo Esto? Si tiene alguna memoria Anterior Bueno Se vos En todo caso Graba el audio Y envíalo Al 11 27 84 10 73 Y contanos Que te respondió Él Para no exponer A tu chiquito O a tu chiquita Ya hay mucha gente Esperando Tengo el adelanto De la historia central Estreno Que solo les doy Ahora el título 12 horas diabólicas Una de las historias Más fuertes Que me tocó Interpretar y grabar Que en un minuto Vamos a cumplir Con vos y el adelanto Pero además Soy Fabiana Akin Que es Medium Va a estar en vivo Respondiendo preguntas Pero además Más vos como protagonista Y esta historia fuerte El chico que dice Ser la reencarnación De una mujer muerta Van que en todos Un minuto Que entre todo esto Tenemos que cumplir Con nuestros auspiciantes Ya volvemos Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola soy Pepe Argento Ex futbolista Hola Héctor equipo Hola César de José C. Paz Yo tengo recuerdos De ir de vacaciones A Entre Ríos Y llegar a Colón Y conocer La ciudad de Colón O puntos turísticos de Colón Sin haber ido antes Y yo sentí Que ya había pasado Por ahí Que yo conocía Que estaba la casa Estaba tal color O algunas casas Tenían algún tipo De fachada Por así decirlo Sin un casante Es abrido Es increíble Es creer o reventar Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Gladys Y soy de Balvanera Mi historia tiene que ver Con lo siguiente Hace aproximadamente Tres o cuatro años Fallece un tío Un tío mío Muy querido Yo no pude estar En el velatorio Pero fui Unos días después Cuando me Agacho En la En el montículo De tierra Porque no estaba La lápida todavía Para despedirlo Apoyo las manos Sobre la tierra Y Siento como Un movimiento Muy fuerte Desde abajo De la tierra Que entra por Mi tercer ojo Y me traspasa Con la imagen De él Vomitando sangre Bueno Consulto Cómo murió Y mis primas Me aseveran Que sí Que falleció De esa manera No es la primera vez Que me pasa una cosa Así En otras oportunidades Me ha pasado Con cosas No con personas Y bueno Esta es mi historia Pero yo lo que quiero Es Si sos tan amable De preguntarle Al profesor Las heras ¿Qué es esto? Si es comunicación Si son mensajes Si es Que lo de afuera Se comunica conmigo O si es que Tengo un canal abierto Para comunicarme Desde este lugar Bueno Te agradeceré Si lo consultas Y tengo la respuesta Bueno Muchas gracias Y buenas noches Gracias a vos Y se lo vamos a preguntar Mañana a Antonio El viernes viene Antonio A los estudios de pop También A este especial De Halloween Me escriben en Instagram Particularmente No tuve amigos Invisibles Héctor Pero si veía personas Desde que tengo uso De razón Hasta más o menos Mis 10 años de edad Obviamente Cuando empecé a decir Lo que pasaba Nadie me creía La pasé feo Hoy siendo adulto Siempre paso factura ¿Por qué no me creían? No inventaba Era real Incluso hoy 40 años después No me olvido De todas esas personas Me abrumaba La situación Gracias por tu mensaje Silvia Estás en vivo Por teléfono ¿Cómo te va? Silvia ¿Estás ahí? Sí, sí Estoy acá Hola Silvia Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí, hace guay Que quiero hablar con vos Pero a veces escucho la radio Y a veces no puedo Por mi trabajo Viste que soy re misera Ah, bueno ¿Estás laburando ahora? No, no, no Ahora estoy en casa Hoy estás en tu casa Pero viste que ando De acá para allá Y bueno Te voy a contar Lo que me pasó Con un chico Que es tan bueno Que Que está parando En una tapera ¿Viste? Es un chico misionero Que hace 14 años Que Que no va a misiones Porque está trabajando Trabajando acá en Buenos Aires Y bueno Yo un día que venía De Ascuénega Venía haciendo dedos Lo levanté ¿Viste? Y ya me hice Amiga de él Él me llama Para llevar de mercadería Porque el patrón Lo tiene abandonado No le lleva plata No le lleva Qué comer Y es tan bueno Este chico ¿Viste? Y un día Fui a la noche Porque me dice ¿Me podés traer Un paquete de arroz? Me dice Un kilo de pan Y yo Viste como soy A mí me pide la gente Y yo voy Y me fui A la tapera Ahí donde él está Y le llevé ¿Viste? Y incluso En la casa esa Donde estaba Antes El dueño Yo los conocía Los dueños De ahí De la tapera Este Voltearon la casa Pero dejaron dos paredes Sin voltear Era una casa antigua ¿Viste? Y bueno Este El chico salió Porque tiene un arma Ahí ¿Viste? Porque está solo El patrón no le da luz Tiene el grupo Letrógeno Y bueno Viste A mí me da No sé qué Este chico ¿Viste? Y Bueno Cuando salgo Le digo Bueno Este Le digo Cualquier cosa Llámame Es puro que A mí me parecía Que Que no se ha hablado Del auto Venía a alguien Caminando Esto fue La primera vez Sí Bueno Después Cuando le vuelvo A llevar cosas Y qué sé yo Porque siempre me llama Este Le digo Andrés ¿Cómo estás? No Dice Me voy ¿Por qué te vas? No Dice el patrón Dice No Me mintió Dice Era un Iban a Van a hacer un camping Con cabañas Y piletas Ahí Y dice Y me trajo 300 patos Para cuidar Dice Tuve que hacer Un corralón Dice Para meter los patos Dice Y bueno Dice Y no puedo estar más Dice No me trae comida Y yo Le digo Bueno Andrés Pero vos tenés que No vas a hacer cosas Que Que pase algo Después Me cuenta Cuando le vuelvo A llevar Mercadería Que se iba Directamente Y le digo ¿Por qué? Y me dice Mira Siento Como que a la noche Una mujer se queja Dice que se queja Una mujer En la casa Esa que está destruida Porque ya quedan Dos paredes Que no quedan Claro Y bueno Y dice Y después hay una bomba Antifa Que dice Que bombea sola Y yo le digo ¿Y vos qué hiciste Cuando sentiste la bomba? No Dice Yo Tiene luz Y dice Yo salí Con la carabina Dice Dice Y apunté Dice Y no había nadie Ah Y le digo No No te podés quedar acá Le digo Y él tiene un perro Que le compró el patrón Pero está encerrado el perro Pero el perro lo tienen encerrado Está encerrado Adentro de un Coso de cerco ¿Viste? Ajá Los que vienen a trabajar Y que los meten ahí Dice Yo Te digo Sinceramente Yo le digo Andrés ¿Vos necesitas que yo te lleve cosas? Llamame y le diga Yo de noche No voy más No Viste Que tengo miedo Para colmo Es justo el camino de Ascuénega Viste Que yo te conté cosas Que a mí me pasan En ese camino Claro, claro, claro Silvia Bueno Gracias por contarnos la historia Te mandamos un beso grande Gracias, gracias Y mantenernos al tanto A ver qué pasa con este muchacho Un abrazo Dale, dale Un beso Héctor Gracias El pibe en una tapera Solo de noche Con un arma Y le ocurren todos estos eventos Sobrenaturales Sin ninguna explicación Cristian dice Hace varios años En mi trabajo Una noche De año nuevo Se me acercó una señora Y me pidió A mí Y a mi compañero Que nos fijáramos En el patio de atrás Ya que ella Había escuchado a niños Jugando Y fuimos a ver En ese sector No debería haber nadie Y menos chicos Aparte Ya eran pasadas Las doce de la noche Nos acercamos Muy poca luz O casi nada Y empezamos Chicos ¿Dónde están? En ese momento Un arbusto Que había en ese partido Se empezó a mover Escuchábamos risas De niños Al acercarnos No había nadie Nos dimos vuelta Para regresar A nuestro sector Y se volvieron A escuchar las risas Detrás de ese arbusto Y en otras ocasiones Los niños De un sector Del hospital Decían hablar Con su amiga No había nadie Más que el personal Y en horario De visita Los padres Cuando esos niños Salían de ese sector Apuntaban a una pared Con fotos De expacientes Señalaban una foto En particular Y decían Esa es mi amiga La que viene a visitarme Justamente Esa foto Pertenecía A la primera paciente De ese sector Cuando se había inaugurado Lamentablemente Había muerto Tras varios meses De darle pelea A una dura enfermedad Hola Héctor ¿Cómo están? Quería contarles Algo que no me sucedió Directamente a mí Pero digamos Que forma Parte de esta historia Estábamos jugando Con mi primo Éramos más chicos Jugamos de noche A las escondidas Viste como cualquier chico Que sale a jugar En el patio de afuera Mi primo de repente Se fue a esconder En un pasillo Que había entre El terreno del vecino Y el terreno de mi abuela Resulta que en un momento Sale a los gritos Desconsolados Tan fuerte gritó Que todos salieron Los que estaban cerca Para ver que había ocurrido A los minutos Le preguntamos ¿Qué había pasado? Se quedó muy impactado E impresionado Dijo haber visto Una sombra De un hombre Colgado de una soga Pero que estaba Sin cabeza Hola Héctor Yo soy el Ariel De Lubano Es para que A ver si algún oyente Que sea de la zona De Ciudad de Vita La Ferrer Toda esa zona Puede contar bien Cómo es la historia De Los muchachos bolivianos Que se cruzan Los fantasmas De los bolivianos Que se cruzan Por la ruta 205 A la noche Bueno Un abrazo grande Somos fieles oyentes Con mi familia Saludos para todos Hola Héctor Soy Joaquín De Las Matanzas Yo quería compartir Mi historia Para la normal Es un poco larga Pero Te la voy a tratar De resumir Hace unos años Yo estuve en pareja Con una Con una chica La cual tenía Un hermano Bueno Vivíamos en la casa De ella Me acuerdo que Ella estaba embarazada Y bueno Tenía un hermano Más o menos De 25 años En una noche Más o menos A la madrugada 4 o 5 de la mañana Escucho Que hablaban Que hablaban Que susurraban Y le pregunto A ella La despierto Le pregunto Quien era Que estaba hablando Y me dice Es mi hermano Es Martín Y le digo Bueno Decile algo Si le puede decir algo Le digo Porque no puedo dormir Yo me acuerdo Que tenía que ir a trabajar En eso Le chiflo Le chiflo De pieza a pieza Le chiflo Y le digo Martín Le digo ¿Estás bien? Y no me contestó En eso Se levanta la madre Y entra la pieza Y lo engancha Leyendo una biblia Estaba leyendo una biblia Todo tapado Con la frazada Y Le dice Martín Acóstate a dormir Que Joaquín No puede dormir Bueno En eso Bueno Me levanto A las 6 de la mañana Me voy a trabajar Cuando llego A la tarde Mi señora Estaba llorando Y le digo ¿Qué pasó? Fijate Cómo está Martín Entro Al comedor Y lo veo Martín Todo retorcido En la mesa Mirando Retorciendo Todas las manos Las piernas Acostado Boca arriba En la mesa Esto nunca Nunca lo había visto Yo Nunca me había pasado Bueno Bueno En eso Me asusté Porque no Me sorprendió Porque es un pibe Que trabaja Que es laburador De un día para el otro Le pasó eso Y bueno Así fueron pasando los días Yo me fui de ahí No volví más Y me hablaba Y me hablaba Con los hermanos Y Hacía cosas Cosas Paranormales Hacía Dibujos de luto Con bufanda En la cama Se escapaba Se subía Arriba De los techos Aparentemente Tenía un espíritu En el cuerpo Lo llevaron A la iglesia Y No lo pudieron Curar La madre Lo llevó A un templo Un banda Y tampoco Martín Cada vez Estaba más agresivo A mí no me quería Ni ver Porque decía Que yo era el diablo Porque dicen Que yo Yo la había chiflado Entonces A mí no me podía Ni ver Y En una noche Se había escapado De la casa Se fue Con Con una Campera Y un Un short En pleno invierno En Ojota Y Al otro día Aparecieron Unos vecinos Que dicen Que Martín Andaba Saltando De tejido En tejido Saltando Los techos Y nada Bueno Pasó eso Hasta que Bueno Ahora Se recuperó Ya está Mejor Pero Es algo Que nunca había visto Yo Se tiraba De los techos Cambió De un día Para el otro Rotundamente Bueno Víctor Te comparto Esa historia Duendes y hadas Ángeles y demonios Presencias Que conviven En la noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101.5 Siga libre Siga libre de sarampión Rubiola Paperas Y polio Activa vacunas Más info En argentina.gov.ar Barra activa vacunas Ministerio de salud Argentina presidencia Esta noche Esta noche Escuchas voces Aunque estés Solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la pop 101.5 Buenas noches Bueno En cuanto a lo que están hablando De parálisis del sueño Ya lo viví varias veces Ahora es como que ya aprendí a controlarlo Pero La primer vez que me pasó Que me di cuenta que era un sueño Vi una persona En la puerta de mi pieza Parada Mirándome Me desperté Y lo seguía mirando Lo seguía mirando Y Y bueno Mi mujer se dio cuenta Y ella me dice Que yo estaba dormido Pero yo Aseguro que estaba despierto Es muy feo Porque Lo vivís En tiempo real Y No es como un sueño Que en el sueño por ahí Es como que uno se da cuenta Que está soñando Pero no, no Eso te despertás Y Y sabes que estuviste despierto Es muy feo Bueno Espero Que sigan bien Y Un espectáculo El programa Saludos Mándanos tu historia por Whatsapp 11 2784 10 73 Héctor Muy buena Muy buena la radio Muy buena la propuesta De contar historias Que le ha pasado a la gente Te cuento una historia particular Que me pasó a mí Hace unos años Estamos en un pueblito En La Rioja Donde era oriundo mi papá Y Ese año Había fallecido El vecino El dueño De la casa Un hombre ya Mayor Mucho Mayor era Hace 80 años Largo Y Había fallecido Para invierno Más o menos La cuestión Que nos juntamos En la casa De él En la parte En el patio De afuera De la casa La casa Del hombre De una casa Antigua La cuestión Que Comimos Todos Fetejamos A la hora Del brindis Apareció Un perro Gigante El perro De todos colores Blanco Lo mayor Que tenían Era color blanco Medio chocolate Así Pero Mayormente blanco Bueno Que lindo perro Que lindo perro Se habrá escapado Producto de los poetes Bueno Mi viejo Dice Guardémoslo adentro A todo esto El perro Le dio Una o dos vueltas A la mesa Donde estábamos todos Y Lo entraron a la casa El perro Dice Seguramente Mañana va a aparecer El dueño Bueno Pasaron las 12 Brindábamos Todo Abrieron la puerta Donde habían dejado Al perro Que es el El patio De la casa Esas casas de antes Que era un patio Central Y todas las habitaciones Daban Al patio Y El perro Desapareció Hasta el día de hoy No se supo De ese perro Que Que le pasó Nadie reclamó El perro El perro Se hizo humo Y bueno Ahí dedujimos todos Que era Don Adán Que nos vino A saludar Esa navidad Así que fue algo Realmente Paranormal Las nueve de la noche Con cuatro minutos En la República Argentina Angelo Estás en vivo Esperándonos ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo te va? ¿Qué haces loco? Gracias por esperarnos Y te escuchamos Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí Esta historia fue muy escalofriante Porque Yo estaba En la casa De unos amigos En donde Varias veces Me quedé a dormir En su casa Y con su mamá Estaba su mamá Que su mamá Tenía una enfermedad Terminal Bueno A todo eso Yo estaba Durmiendo Y Había sido Que me despertaron En la pieza Me despertaron Unos golpes Fuertes En la ventana Fueron tan fuerte Que Y también O sea Me despertaron Y también Se escucharon En las otras Ventanas De la casa La del comedor Y de la habitación De la mamá Inmediatamente Yo me levanté Y miré por la ventana No había nadie Pero eso fue Menos de segundos Que yo Abrí la ventana Y no había nadie La verdad que Desconcertado Totalmente Porque yo ¿Quién era? O sea Tampoco daba tiempo A ver Quién podía haber sido Que salía corriendo Claro Las otras ventanas También Se escuchó Y entonces Nosotros salimos Afuera todos Para ver Y no había Absolutamente nadie Entonces eso fue Algo que no tenía Explicación Y Desconocemos Esa noche Sí sentí Mucha miedo Gracias por ser Parte del programa Ángelo Gracias Y después tengo Otra historia más A ver No sé si la puedo contar Sí, dale Esta fue Totalmente Que nos quedamos Todos paralizados Porque No me pasó a mí Directamente Le pasó A unos amigos A una amiga La mamá de ella Falleció Hace unos años ¿No? Y Ahora hace poco Falleció su abuela Resulta que Un chico que Era el enfermero Estaba cuidando En la casa A la abuela Y Un día Le dice A A Fernanda Que se llama Mi amiga Le dice Que Una señora Vino Y le preguntó A él Cómo estaba La abuela Cómo se sentía Le preguntó Todo Y resulta Que Mi amiga Le dice ¿Quién era La mujer? Porque nadie Sabía quién Podía haber sido La mujer Y Y le muestra Una foto De su mamá Dice ¿Era esta mujer? Le dijo La que Te preguntó Por mi abuela Y Él dice Que Sí Es ella misma Dice Era Su mamá Que Había fallecido Así Tal cual La describió Él Resulta Que cuando Vio la foto Era su mamá Y Dice No No puede ser Dice Que le dijo Le dijo Fernanda Porque mi mamá Falleció Hace un par De años Y bueno Al enterarse Eso El enfermero Este No volvió Nunca más A la casa Claro Y nosotros Todos Desconcertados Todos Helados Por esa historia Que nos enteramos Gracias Como a las Y nos enteramos Como a las 7 de la tarde Era todo Calle de tierra Cada uno En su bicicleta En un momento Nos pusimos A invocarlo Silbando Y diciendo Varias veces Su nombre De la nada Escuchamos ruidos Pero no había Pero no había nadie En la calle Nos frenamos Y caminamos Hasta que se escucharon Silbidos Así Se da a conocer El pomberito En ese momento Nos fuimos Y nos seguían Los sonidos Del miedo Que tuvimos No pudimos dormir Tres de la mañana Todos despiertos Se escuchaban silbidos Alrededor de la casa Tuvimos que pedirle perdón Lo hicimos En plena madrugada Nos dijeron Que debíamos Dejarle una ofrenda Así lo hicimos Dejamos vino Y miel También cigarros Desde ese día No pasó nunca Nada más Esta historia Es Real Hola Héctor Buenas noches Me llamo Juan Manuel Estoy Privado De mi libertad Y estuve Estoy Para contar Mi historia Paranormal Estuve En un buzón Castigado Y Prácticamente No hay nadie Bueno Sentí Como se movía El El candado De mi celda Y no me podía mover De repente Como un viento Que entró Adentro de la celda Y Me elevó De la cama A 10 centímetros Me tenía suspendido Ahí Y como Que Personas Andaban así A mi alrededor En el aire En el aire Y después Me bajó Y después Como Que se Me quiso Meter Adentro del cuerpo Y yo sentía Como se movía Mi piel Y mi cara Y Quería gritar Y no podía Quería Moverme No podía Solamente Movía mis ojos La desesperación Y no podía Pensar en nada Y estaba Y estaba así Y de repente Me bajó De A la cama De nuevo Al colchón Y Desapareció Como que Viste cuando sentí El ruidito Que hace Y desapareció No sabía Cómo Me cagué Bueno Gracias por contarlo 11 27 84 10 73 Si querés hablar En vivo Con nosotros Es el momento De escribir La palabra Vivo Dos puntos Título De tu historia Al whatsapp Paranormal 11 27 84 10 73 Audios Al mismo Número Tomate un par De minutos Y graba Tu historia 11 27 84 10 73 El directo De la pop Abierto para vos 011 4535 4204 4535 4204 Este programa Y todos Los programas De la noche Paranormal Los colgamos En mi canal De youtube Que es Héctor Locutor Héctor Locutor Ahí podés hacer Maratón De la noche Paranormal Héctor Quería contarte Lo que me pasó Una noche Yo tenía 17 años Vivía en la casa De mis viejos Y compartía Habitación Con mi hermano Mayor Una noche Tipo 3 De la madrugada Estaba Viendo películas En la tele Cuando escucho A alguien Subir por las escaleras Son de madera Hacen un ruido Importante Igual que todo el piso Pensando que era Mi madre Que siempre subía Para apagarme la tele Porque siempre me dormía Con la tele Encendida Pero no era ella Y nadie Entró a la habitación Pasaron los minutos Y se escuchan Nuevamente los pasos En mi mente Quería convencerme De que era la perra Pero las pisadas Eran muy fuertes Para que sean de ella Pasaron los minutos Y esta vez Subía corriendo Pisando fuerte Se escuchaban Los pasos fuertes Retumbaba todo Hasta la habitación Donde me encontraba Y tocaron la puerta Yo aliviado Pensé que por fin Era mi madre Le digo Pasá No recibo Ninguna respuesta Del otro lado De la puerta Entré en pánico No me dio tiempo A reaccionar Que de nuevo Se escucharon las pisadas Pero esta vez Más rápido Y con más fuerza Otra vez Yendo para mi habitación Hasta se sentía La vibración De la madera Bajo mis pies No pude más Me levanté llorando Despertando a mi hermano mayor Entredormido Me dice que me durmiera Yo no pude Dormir Hasta que mi viejo Se levantó Para ir al trabajo Eso fue a las 5 de la mañana Ahí fue que decidí bajar Y consultar Si ellos estuvieron En las escaleras Subiendo y bajando Me respondieron que no Que recién Se estaban despertando Para la gente Que llamó Que el perro rezaba Yo te explico algo Los perros Buscan la presencia De Dios Buscan la protección De Dios Los gatos Los caballos La creación Conoce La presencia De Dios Y en realidad Lo que tenían Esos perros Los espíritus Atacaron A los perros Y algún brujo Le mató A los perros No es que un perro Mató a otros perros Eso no es así Bueno Gracias por tu mirada Che Nos importa Hoy hay Historia Central Estreno Les digo Te digo La historia La grabé anoche Y en el momento En el que estaba Grabando la historia Pude darme cuenta Que es una de esas Que te van a encantar Que van a entrar Al podio Seguramente Porque es una historia Diferente Está relatada En el transcurso De lo que ocurre Durante 12 horas Casi en tiempo real Ocurrió todo Lo que vas a escuchar En esta Que es la Historia Central Estreno De hoy Lunes 24 de octubre Del 2022 Chicos Chicas Amigos Y amigas Es el momento De subir el volumen De la radio Porque este es Un adelanto Esta es La historia Real de 12 horas Diabólicas En primera Persona La historia Que voy a contarles Sucedió en un periodo De 12 horas Hace ya 15 años Pero aquello Fue más que suficiente Para marcarme Profundamente Para toda la vida Soy de la matanza Trabajo en construcción Cierta vez Nos tocó demoler Una casona vieja Cuando terminamos El trabajo Nos juntamos A comer un asado Eso lo hacíamos Siempre Pero esta vez Fue distinto Estábamos ahí Tomando cerveza Comiendo choripanes Cuando uno Al que le decía Mostito Vino con una caja En las manos Eso fue a las 12 De la noche Miren gente Esto lo encontré En la casona El patrón Dijo que no había Problemas Y lo agarraba Es una huija Yo había visto Eso solo en películas Como estaba cansado De jugar siempre El truco Me pareció Una buena idea Estábamos en la casa Del chino Uno de nuestros amigos De la obra Él no quiso prenderse Dijo que eran Todos cosas del diablo Y se puso A limpiar la parrilla Nosotros nos matábamos De risa Hacíamos preguntas Como ¿Quién es el amante De la mujer de Tito? La primera respuesta Que recibimos Fue ante la pregunta De si había alguien Con nosotros Una a una Las letras Fueron señalándose Para decir Soy un ser De otra dimensión No jueguen conmigo Nuestro amigo Tito Dijo en tono de broma Che ¿Hay gatas En la otra dimensión? Escuchamos un ruido Viniendo de la parrilla Nos dimos vuelta Todos al mismo tiempo El chino Retrocedía asustado Ante una llamarada Que había surgido De la nada El fuego No solo era descomunal También giraba En círculos Una tenebrosa voz Vino desde ese lugar Tito Que fue más rápido Llenó un balde con agua Y apagó el fuego Nosotros Nos habíamos quedado Mirándolo Asustados Inmóviles Pensamos que la cosa Iba a terminar ahí mismo Pero no Oímos gritar A la mujer del chino Vino corriendo al patio Gritando de sufrimiento Vimos que no paraba De brotar sangre De su mano Y tenía los dos Los dedos colgando Oímos un grunido El perro de la familia Salió al patio Nos quedamos absortos Aquel viejo perro policía Jamás había dañado a nadie Ahora Parecía inmerso en rabia Apretaba los dientes Y echaba saliva Tito Un tipo corpulento Exjugador de rugby Se abalanzó hacia el perro Y lo tomó del cuello Pero ese viejo perro Estaba endemoniado No pudo sujetarlo Ni siquiera entre todos juntos Con los ojos llenos de lágrimas De la noche Decí siempre Solo un adelanto Solo un adelanto Solo un adelanto De paso te digo Se están reportando en vivo En el instagram Subimos un video Con la Mona Carvallo Invitándolos a todos Y a todas A venir este próximo viernes 28 de octubre A la puerta de la pop Uriarte Nicaragua Los invito Te invito A ser parte de la fiesta De Halloween De Noche de Brujas En vivo En vivo con un programa especial Que vas a poder ver Venite a la puerta de la radio Este viernes 28 de octubre 8 de la noche Vení con tus chicos Vení disfrazado Vení disfrazada Disfrazalos a ellos También va a haber dulces Para ellos Dulce o truco Todo en vivo En la pop A las 8 de la noche Este viernes 28 de octubre Te invitamos en el reel Que acabo de subir A mi instagram Arroba Héctor Locutor OK Ahí te metes Y te reportas Héctor Voy para allá Héctor El viernes voy a estar ahí Quiero saber Quienes van a venir este viernes Que me lo digan en instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Hola Héctor Buenas noches Soy Matías el Camionero Volviendo a Buenos Aires Desde Córdoba Vengo escuchando programas Que me perdí desde Spotify Que impresionante La historia de la señora Que perdió a su hijo Y su marido en Cromañón Un saludo a todos Abrazo loco Hola Héctor ¿Cómo te vas? Soy Carolina Estoy viajando a Gessel Con mi marido y mi hija Escuchándote en la ruta La radio está buenísima Besos Héctor Soy Mariano El Camionero de Long Jams Los estoy escuchando Desde Neuquén Hola Héctor Buenas noches Te felicito por tu hermosa novia Epate bien la tele Hola buenas noches Quisiera que le manden Un saludo a mi sobrina Alma Que los escucha todas las noches En la radio Tiene 8 años Quiere que la salude Héctor Un beso Sabrina también para vos Hola Héctor Soy Ulises Fernández Estoy escuchando la radio En San Miguel de Tucumán Saludos Héctor Quiero que vuelva María José Roballo Y la chica de México Van a volver pronto Quédense con nosotros 9 y 21 de la noche A la vuelta de esta tanda Hay una historia retro para vos Para que vayas bajando La ansiedad Y antes de la historia de estreno Tenemos otra historia para vos Aprovecha Prepara todo el ambiente Subí el volumen Tanda y volvemos No te vayas Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Esta es La historia real de Una obsesión Por la muerte En primera persona Me llamo Pedro Y soy de la provincia De Corrientes La historia que deseo contar Comienza en tiempos De mi infancia Una época que para mi Fue muy dura Éramos cuatro hermanos Vivíamos en un barrio Muy humilde Cerca del río Básicamente subsistíamos De la pesca Creo que de los seis Éramos nada más que tres Los que íbamos a la escuela Yo era el mayor Con diez años Me seguía otro de nueve Uno de seis Y otro de cuatro Mientras yo iba al colegio Mamá y papá Salían a vender los pescados En una moto Que con mucho esfuerzo Habían comprado Yo acostumbraba Volver del colegio Ver la moto En la entrada Y sentados ahí Al lado nomás A mis hermanitos Tomando una taza De mate cocido Aquella tarde No vi nada de eso El horror me invadió Poco a poco Mientras me iba acercando Podía oír llantos Que venían de nuestra vivienda No tuve que abrir la puerta Una señora salió Y me recibió Era la vecina Me abrazó Y me contó todo Mis papás Se habían matado Con la moto Luego de aquello Que damos al cuidado De Raúl Otro de los vecinos Que era amigo De mi padre No teníamos Ningún otro pariente Ya que mis padres Habían venido O mejor dicho Él Se había escapado De la provincia de Chaco Con mi madre Cuando ella era muy joven Nosotros no queríamos irnos Y supongo Que los del otro lado Del río Menos Se iban a interesar Este tipo Raúl Parecía tener buenas intenciones Pero a medida Que fui creciendo Me di cuenta Que el tipo Solo quería un techo Ya que lo habían rajado De su casa Por borracho Nos obligaba a trabajar Yo casi dejo la escuela Por las noches Nos hacía salir Con un carro A juntar materiales A juntar basura El tipo no quería trabajar También nos maltrataba Una noche Marcelito Uno de mis hermanos Salió corriendo Raúl lo amenazó A los gritos Mostrando un ladrillo Vas a volver Y te peino a cascotazos Vas a ver Jamás volví a ver A mi hermano Cierta vez Cuando tuve 15 años Me planté Pero salí perdiendo Y me dio Tremenda paliza Días más tarde Por más extraño Que parezca A Raúl Se le pasó Por la cabeza A ir de pesca Cuando se levantó Era la primera vez Que lo veía interesado En eso Quiso invitarme Pero yo me negué Más allá De que no me hacía gracia La idea de estar con él Solo en el río Aquel día había amanecido nublado Como presagiando tormenta Mis hermanos Tampoco quisieron ir Me acuerdo Que lo vimos Irse en la canoa Mientras nos insultaba Pendejos de mierda Ya me van a pedir Plata de la venta Y les voy a voltear La jeta a sopapos Pocas horas después Se desató Una terrible tormenta Nuestra humilde casita Parecía que iba a salir Volando por los aires Una de las chapas Del techo se desprendió Las paredes de material Temblaban Junté a mis hermanitos Y nos metimos En la pieza de Raúl Ahí vi algo Sobre la cama Estaba una figura De color blanco Un esqueleto Sentado con una guadaña En su regazo Yo no sabía Que era eso Pero uno de mis hermanitos Dijo Es el San la muerte Que nos va a cuidar Cuando la tormenta Mainó Y salimos de la casa Vimos con asombro Que las casas aledañas Estaban hechas a nicos Los pobres vecinos Lloraban sobre los restos Nuestra casa Era la única En aquella cuadra Que se había salvado Raúl recién iba a regresar Días más tarde Me acuerdo Que estábamos en la costa Armando anzuelos Vimos que meciéndose Lentamente en el río Venía acercándose Una canoa Alguien Estaba sentado De espaldas Pero no se movía Yo que era el que mejor nadaba Fui a ver Nada más acercarme Pude sentir un hedor espantoso Algo quemado Y putrefacto Subí a la canoa Ahí estaba Raúl Carbonizado Con los ojos estallados Seis años Cerca de las 23 Comenzó a llover Y para la madrugada Del sábado El cielo se caía A pedazos Por suerte ahora Nuestra vivienda Y las demás Estaban con mejores arreglos Pero eso no quita Que la noche Fue aterradora En plena madrugada Oímos golpes en la puerta Pensamos que era la señora Tan fuerte golpeaban Que aún con los truenos Podíamos oírlo Lo peor de todo Es que no había luz Yo les ordené Hacer silencio Y fui a buscar una pistola Ellos se quedaron detrás de mí Mientras yo me posicionaba Frente a la puerta Grité lo más fuerte que pude Tocá de acá Si vas a molestar Que tengo cuatro balas Que te voy a poner demonios Nadie respondió Mientras tanto La lluvia fue cesando Pensamos que el intruso Se había ido Pero de improvisto Sonó otro golpe La puerta voló con violencia Y casi se enojaba encima Yo solo podía vislumbrar Una figura muy alta y oscura No dudé Y disparé dos tiros Fue como disparar al aire Esa cosa siguió avanzando Con pasos estridentes Mis hermanitos Comenzaron a llorar Yo los agarré Y salimos rajando Recuerdo sentir Como los dedos De aquel engendro Me rozaban el brazo Hasta el día de hoy Recuerdo la sensación La frialdad De la muerte Es algo que jamás Se olvida Corrimos por todo el barrio Mientras esa sombra Nos perseguía Curiosamente Dejó de hacerlo Cuando llegamos A donde estaba El altar de San la muerte Justo ahí Me emocioné La señora que nos cuidaba No estaba de acuerdo Y peleábamos mucho por eso Pero cuando cumplí La mayoría de edad Pude decirle Que si no le gustaba Que se fuera Pero con esos temas Hay que tener mucho cuidado En mi obsesión También me volví egoísta Pedí cosas solo para mí Y la terminé pagando Muy caro A los 19 ya tenía trabajo Y pude irme a vivir solo También me alcanzaba Para dar plata a mis hermanos Me fui a vivir con una chica Y por supuesto Me llevé a mi santo Yo pensé que mis hermanos Iban a estar bien Pero un día Recibí una terrible noticia La casa se había prendido fuego Lo peor de todo Lo supe cuando me mandaron A llamar desde la policía Me preguntaban Si mis hermanos Andaban en algo raro Les dije que no Me comentaron entonces Que no los había matado al fuego Habían muerto ahorcados Hasta el día de hoy Siguen buscando a los culpables Pero yo sé Que fue solo uno Al que nunca van a encontrar Porque está muerto Raúl Después de aquella tragedia Me decepcioné de mi santo Yo había pensado Que iba a proteger a mi familia El mismo día que fui al barrio Dejé las cosas en el altar Pensé que todo iba a terminar ahí Pero no Me empezó a ir mal Perdí el trabajo Y con mi mujer No tuvimos más remedio Que volver a levantar Todo donde había estado La casa de mi infancia Y vivir ahí Pero al poco tiempo Todo se puso patas para arriba Nos despertaban lamentos Por la noche Las cosas volaban Para todos lados Más de una vez Amanecíamos con moletones Los vecinos todavía Se deben acordar La vez que salimos Corriendo en plena madrugada Ellos dicen Que lo único que escucharon Fueron nuestros gritos Sobre todo el mío Cuando miré hacia atrás Ellos no vieron nada Pero yo sí En la entrada de mi casa Estaba ese malnacido Que murió chamuscado Por un rayo Ahí también Estaban mis hermanos Con el cuello torcido Y la piel quemada Desprendiéndose a trozos Pero tras ellos Como una figura omnipresente Estaba San la muerte Tenía casi dos metros de alto Estaba con su túnica negra Y la guadaña en las manos No quiero ofender a los devotos Pero yo tuve suficiente Hasta hace no mucho Lo seguía viendo A veces me despertaba Y veía su rostro En algún espejo Ese cráneo Bajo la capucha negra Me propuse ir a la iglesia Para pedir ayuda Pero siempre amanecía Muy enfermo Estaba claro Que el santo es celoso Mi mujer me terminó dejando Y ahora le va muy bien Era obvio Que yo cargaba La mala suerte Todo cambió Cuando conseguí Trabajo en el cementerio Una noche Vi uno de los panteones Estropeados Donde asomaban huesos Y tuve una idea Poco a poco Fui juntando las piezas Hueso por hueso Hasta que finalmente Hermé un santo De tamaño real En mi casa Por supuesto Le tejí una túnica negra Y le hice una guadaña La historia anterior La encontré en un cuaderno En la casa de mi hermano Yo había huido del hogar Siendo muy niño Quise alejarme del pasado Pero cuando me llamaron Para informarme El fallecimiento de mi hermano No tuve opción Ya que movieron cielo y tierra Para buscar algún pariente Fui a la casa La escena era espantosa Junto al altar Estaba mi hermano muerto Tenía arañazos en todo el cuerpo Tenía arañazos en todo el cuerpo Y hematomas visibles Algunos dicen que lo mató una exnovia Pero si hubiesen visto La expresión de horror Van a sostener mi teoría De que eso Fue una venganza De los muertos A los cuales Les saqueó la tumba Mi hermano Pagó las consecuencias De una obsesión Por la muerte Esta historia es real Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Te habla Santiago De acá de Los Cardales Bueno La historia que tengo para contarte Es que Como yo soy vigilador Pasan muchas cosas De noche Pasan muchísimas cosas Pero lo que me pasó Puntualmente a mi Fue que Estaba una noche En recorrido Y Estaba en el móvil Dando unas vueltas Cuando de repente Veo una Una silueta Una mujer Como una mujer así de blanco Que estaba del lado del perímetro Parada Y Entonces me acerco Y Llamo Al búnker Al monitoreo Y le pregunto Le digo Mirá Hay Hay una persona Que está Cerca del perímetro Y Ellos me dijeron Mirá No hay nadie Está Solamente Estás vos parado Digo No A 20 metros míos Hay una persona Le digo Y Me dice A ver Sacarle una foto Le saqué una foto Y No había nada Y Entonces Me quedé como Como que no pasó nada Ahí como Me quedé mirando Y bueno Y me subí al móvil Y Seguía mirándole Por el vidrio Y seguía Por el espejo Y seguía Adstando la La silueta Esa Así que Fue todo muy raro Después miramos La filmación Y estaba yo Parado Y Ser cambiado No había nada Así que Fue Algo muy loco Así que Gracias Y Muy buena la radio Hola ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno Quería contar Que Yo trabajé En el servicio penitenciario Durante 17 años Mi nombre es Cristian Estuve en la unidad Número 9 De La Plata Y bueno Mi 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 testimonio Para el amor normal Es el siguiente Es que Estando trabajando En el año 2000 Ahí En el pabellón En la celda 809 Se ahorcó un preso Se mató Se suicidó Y bueno Fuimos a ver Vino la policía Vino la policía científica Se había ahorcado el preso Y bueno De esa celda Queda Clasurada Y teníamos que Mantenernos ahí Atentos Y bueno Y en ese momento Los presos empezaron a gritar A decir que Se escuchaban ruidos Llamaban Encargado 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 Y fuimos a ver Y la celda Donde el preso Se había ahorcado Se prendía Y se apagaba la luz Se prendía la radio Porque estaba todo Hasta que venían Los peritos a revisar El preso Estaba muerto Estaba ahorcado Y lo tuvimos que estar ahí Y bueno Después entramos a bajar Pero hasta que Vino la científica El muerto Estaba colgado ahí Y lo vi Impresionante Y la situación De la persona ahorcada Como estaba Y se prendía la luz Se corría el diario De la radio Una cosa impresionante Y nos pegamos Un susto con mi compañero Llamaba Encargado No podíamos estar Del miedo Y era algo Impresionante Los presos gritaban Y querían que lo saquen Que lo saquen Que lo saquen Y una cosa Que no se podía estar 9 de la noche Con 42 minutos Estamos completamente En vivo En la noche paranormal Jorge Estás en el aire ¿Cómo te va? Hola Jorge Hola Buenas noches ¿Qué haces querido? ¿Todo bien? Néstor Estoy Tengo un poco La voz tomada De todos estos problemas Que estoy teniendo acá Sí Pero antes de que me cuentes El problema Déjame decir algo importante Porque Sé que la historia Que vas a contar Es fuerte Según lo que me dijo La producción Y por otro lado Sé que hay Casi 15.000 personas Mirándolos Que tienen que escuchar La pop De lunes a viernes De 20 a 24 Jorge Un abrazo Ay por favor Querido A nosotros No quieren hacer una joda Son unos chicos Que tienen un canal De YouTube De Twitch Y están en vivo Y estaban Como bokeándola Vamos a joder A la noche paranormal Vamos a llamar por teléfono Pero igual Bastante gente Los está mirando Así que les metimos ahí El caballo de Troya Que se vengan para la pop Por lo pronto Los que los estaban siguiendo A ellos en YouTube Que no los nombro ¿Por qué no? Que se vengan para acá Que estén acá Que estamos en vivo De lunes a viernes De 20 a 24 Gracias a Noche paranormal Gracias a la gente Que nos sigue Que es fiel Y que nos contó Che mirá que les van a hacer Una joda de tal lado Ah pudimos neutralizarla Estamos en vivo Y hay más historias En un ratito Vamos a hablar con Fabiana Akin Sobre la historia De este niño Que dice ser La reencarnación De una mujer muerta Morí y Dios me devolvió Como un bebé Esto dice el chico Que tiene 12 años Si viviste alguna historia parecida Seguramente ya vas a querer contarla Por eso abrimos el directo De la pop 4 535 42 04 0 11 4 535 42 04 Para hablar en vivo Llámanos ahora Te llamamos nosotros Te ponemos al aire Y contás tu experiencia paranormal O escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Al 11 27 84 1 0 7 3 Vivo dos puntos El título de la historia Al 11 27 84 1 0 7 3 Escribilo ahora Te llamamos ya mismo Y salís al aire En la noche paranormal Audios Si vos querés contar tu historia En un audio de whatsapp 11 27 84 1 0 7 3 Tomate un par de minutos Grabá tu historia paranormal La ponemos al aire Si la escribís la leemos Hola Héctor buenas noches Te quería contar mi historia Esto pasó en Pinto Santiago del Estero Desde chiquita Siempre visitaba a mi abuela Como era chica Y era un pueblo Siempre me juntaba Con los chicos de ahí Nos hicimos muy amigos Eran dos mellizas El padre era el dueño De una confitería de la estación Y la otra prima que tenía También Ellas salieron en un auto A un cumple de 15 En otra ciudad Y tuvieron un accidente Murieron todos Yo me enteré Cuando fui de vacaciones Fui al cementerio A visitar a mi abuelo Y al fondo estaban los nichos Vi a la gente Fui Y vi a mis amigas Que estaban ahí Fue algo muy emotivo Después de eso Fui a la iglesia A hablar con el cura Le conté lo que me pasó Y él me dijo La viste porque Vinieron a despedirse Esto sucedió Hace más de 30 años Sigo pensando Que la amistad Es más fuerte Que la propia muerte Héctor Me llamo Isabela Cuando tenía 8 años Estaba en Buenos Aires En Lanús Y yo estaba durmiendo Tranquila en mi habitación Me acuerdo que me desperté Y vi la hora 3 a.m. De repente De repente veo la ventana De mi cuarto Que daba a la cocina Vi a una mujer Todo de negro Tenía los ojos rojos Me quedé paralizada Y no se fue Hasta que mi papá Aprendió la luz De la cocina Y pasó al baño Y cuando vi la hora Eran las 6 a.m. Hace unos meses Mi mamá me contó Que antes ahí Vivía una señora Que practicaba brujerías Y a veces Ella también veía sombras Un saludo a mi papá Hugo Que los escucha siempre Y gracias a él Estoy escuchando ahora Hola, buenas noches Quizás algunos de estos sueños Ya los conté Pero bueno Por la relación Con lo que acaba de decir El oyente Me pareció interesante Yo dos veces soñé Con cosas que Después pasaron Que fueron como Accidentes Supuestas cosas Supongo que fueron accidentes Pero no No puedo saber Que no hayan sido Otra cosa Y uno fue Que yo soñé Que a mi hermano Lo degollaban En un coche En Perú Esto era algo Que yo había escuchado Una anécdota en mi casa Yo estaba parando Con unos amigos Bolivianos Y En mi casa Y ellos Empezaron a contar Que allá En Bolivia Era mucho más inseguro Que acá Que se yo Que estaban los cogolleros Y que Perdón En Perú Y que Los cogolleros eran Como que eran No, cogoteros Perdón Cualquiera Cogoteros Eran que Me cortaban El cogote A la gente Bueno Esa anécdota Entiendo que me hizo Soñar Que a mi hermano Le pasaba eso Me preocupé bastante Y Como mi hermano Es una persona Muy escéptica Decidí No llamarlo Y contarle el sueño Porque se iba A asustar Y bueno No sé No quería generarle eso Ese fin de semana Me llama Mi hermano Y me dice Uy, viste lo que pasó Le digo ¿Qué pasó? Me dice Que Íbamos a hacer Un asado familiar Yo no estaba invitada Porque bueno Yo no sé Estaba en otra Además yo soy vegetariana Pero bueno Por alguna razón No me invitaron Por suerte Porque yo iba a ir seguro Pero bueno Resulta que todos cancelaron Nadie fue al asado Nadie fue al asado Eran encardables Y cuando Durmieron la siesta Porque no tenían el asado Se quedaron durmiendo Todas las familias Que eran cuatro El techo del quincho Donde iban a comer el asado Entero Imagínate lo que es un quincho O sea Todo el techo Se cayó Ellos escucharon Un ruido muy terrible Muy fuerte Fueron a ver qué pasaba Y bueno Tuvieron que llamar A los dueños de la casa Y bueno No sé si era una demanda o no Pero digamos que se salvaron Gracias a que todo el mundo No fue Se podría decir Bueno Resulta que Al otro día De eso Que sería como El siguiente día Del fin de semana Me llama mi hermana Y me dice Yo hice que se caiga El techo del quincho Le digo ¿Cómo? Me dice Sí Yo lo hice Porque yo estaba enojada Creo que yo fui La que generó Que se caiga el techo Bueno En definitiva Fue todo como Una cadena de sucesos Entre telepáticos Supongo Yo al no contar el sueño Quizás le hice bien A mi hermano Quizás si yo se lo contaba Era peor Por eso digo Ese fue el primer sueño Que les quería comentar Que yo no lo conté Pero tuvo un final feliz La situación Otro sueño Que tuve Premonitorio Digamos Fue con una amiga Que Yo soñé Que se iba En bicicleta Y era claro Porque se iba en bicicleta Sin ningún equipaje Como que yo tenía En short y musculosa Me decía Me voy Se iba a Europa Supuestamente De hecho Ella creo que se estaba Por ir a Europa Pero bueno Se iba a Europa Y me dice Me voy a Constitución A tomar el avión Y yo como que En el sueño La miro al radio Y dije Pero no te llevas nada O sea Antes de la escena En que yo le decía No te llevas nada Porque la veía Que se iba así nomás Digamos Y en bicicleta A Constitución De donde no salió Ningún avión Yo le estaba insistiendo Que se vaya Que se vaya Porque iba a perder el vuelo Le decía Che dale Estábamos charlando En una casa Donde comí Che dale Que vas a perder el vuelo Dale que vas a perder el vuelo Bueno En esa situación Que ella se fue En el sueño En bici Al supuesto aeropuerto Y yo también Me pareció un poco preocupante El sueño era más largo Pero bueno No importa Yo también me iba Para otro lado Me encontraba un músico Bueno No importa eso El tema es que A la semana siguiente Más o menos Ella tuvo un accidente Que por suerte No fue fatal Pero fue muy grave Estuvo un mes en coma Entonces Yo se lo había contado Al señor Le dije Che soní esto Me pareció loco Nada Te quería contar Bueno Y sucedió El accidente Así que bueno Dejo esa duda Planteada Esa incógnita Sobre Que se hace Con estos sueños Para que No suceda El hecho Si se puede hacer algo Hay que callarse Hay que decírselo Por ahí A una persona profesional Siete minutos Para que sean Las diez de la noche Hola Héctor Mi nombre es Ivana Tengo veinticinco años Soy de la provincia De San Luis Pero esta experiencia Que tuve Pasó en Buenos Aires La mujer de mi primo Se había internado Ese día Porque estaba Por dar a luz A su hijo Como mi primo Quedaba solo En esa casa Que alquilaban Me pidió Si por favor No me quedaba Con él esa noche Ya que le daba Mucho miedo Dormir solo Esa casa Estaba dividida En esa casa Aparecían charcos De agua Esa noche Nos fuimos A dormir Con mi primo Él fue el primero En dormirse Yo me quedé Hablando por Whatsapp En un momento Escucho que se abre La canilla De la cocina Se escuchaba Caer el agua En la bacha Después el palo De escoba Se golpeaba Contra la pared Como unas 10 veces Mínimo Las sillas Se movían Todo a la misma vez La luz Se encendió Lo peor de todo Fue que nunca Pude despertar A mi primo Para que escuche Vea lo que yo veía No les puedo Explicar La fuerza Con la que se movía Mi primo Se movía Y no se despertaba Al otro día Le conté Y no podía creerlo El dueño De la casa Que la había comprado Hacia poco Para ponerla En alquiler Contó Que toda pareja Que vivía ahí Terminaba separada Lo mismo Le pasó a mi primo Se separó Se tuvo que ir A los meses Era imposible Estar en el lugar Nunca más Volví a visitar Esa casa Pero ya todo El pueblo Sabe lo que pasa Y nadie más Quiso volver A alquilarla La historia Es Real Elena Buenas noches ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien Bienvenida Te escuchamos Bueno Mi historia Es en el 2020 En mayo Falleció mi papá Y yo A mediados de noviembre Empecé un curso Y la profesora No se quiere llamar Medium Pero ve personas Muertas Y me miró fijo Y me dijo Tenés una persona Al lado Alta Morena Un hombre Y está feliz Me dice ¿Vos perdiste a alguien? Y le digo Sí Yo perdí a mi papá Y bueno Empezamos a hablar De el fallecimiento De él Ella me contó Todos los Los síntomas Que tenía Como que Le latía muy fuerte El corazón Como que Se le salía el cuerpo ¿Viste? El movimiento Y Y bueno Él había fallecido Un paro cardíaco Y demás Situaciones Y él me dice Y ella me contaba Que había una Que tenía algo raro Un bebé a UPA Y Le digo Ay Qué miedo Le digo No estar embarazada Y me dice No El bebé Ya está cocinado Me dijo Por ahí algún familiar Está Está esperando un bebé Y bueno No se corría nada De eso En la familia Viste Yo empecé a contárselo A todos A los que tenían posibilidad De ser Mamás o papás Nadie sabía nada Y después de unos meses Para Febrero Más o menos Nos enteramos que La nieta De mi papá Estaba embarazada Y esperando una nena Y hoy Ya está Delfí con nosotros Ay mira vos Qué premoniciones Ay sí Hermoso Y de las buenas Lo que me dejó Lo que me dejó tranquila Es que Me contaba Que él estaba contenta Y feliz con el bebé UPA Gracias por contar la historia Elena No por favor Y Héctor Sí Te puedes saludar mi hija Que es pan tuyo ¿Cómo se llama? Lucero Lucero A ver Lucero A ver ahí Le paso el celu A ver Hola Lucero Hola Hola ¿Todo bien? ¿Sabés quién soy yo? Te sigo siempre ¿Qué me mandas a hacer Héctor? ¿Qué me mandas a hacer? Pues Está andando a laburarme Sí Siempre escucho la radio Andando a laburarme Héctor Héctor Andando a laburarme Qué barbaridad Bueno Eso para las dos Gracias por escucharnos Héctor Andando a laburarme Un beso Héctor Blanquea eso Con la chica de San Juan ¿Cómo? Blanquea eso Con la chica de San Juan Ah bueno No duermas Somos Hay mucho afecto Es linda ¿no? Es muy linda Es bonita Hacen linda pareja Bueno me gusta Danos las bendiciones Entonces Perfecto Elena Te mandamos un beso Gracias Chau 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 También está en vivo Con nosotros Como todas las noches Escuchándolos A la noche paranormal India Gitana Te mandamos un beso Quien más está en vivo Pueden hacer una historia Historia En Instagram Etiquetándome en Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Mostrando como vive En el ritual Yo sé que hay gente Que mira la tele también Y no se escucha Al mismo tiempo Hay gente que está mirando Gran Hermano Y deja la pop A ver si haces una historia Mostrándome todo Mirá Héctor Si pongo la tele Soy un poco careta Pero también escucho La noche paranormal Haces una historia En Instagram Etiquetas Arroba Héctor Locutor Ok Como Lucero recién Si hay chicos Escuchando la radio Haces una historia Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Lautaro Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola Héctor Buenas noches ¿Estoy bien? ¿Qué haces? ¿De dónde estás llegando? ¿El laburo? No, no Hace la hora Hace la hora Ah, perfecto Perfecto Bueno, te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Antes que nada Quería agradecer a Dios Que me puso Siempre voy a pasar Algo parecido A alguien al lado Para que yo no lo vea Solo Y lo pueda levantar ahora Porque si no Me lo hubiera agarrado Y quizás me hubiera agarrado El tolero Así que bueno Esto fue en el 2008 Yo subía al techo De casa Para que subía siempre A hacer ejercicio Y viste Justo fue el 20 de octubre El 2008 Justo sube mi hermano Esa noche Y se sienta a charlar Estar conmigo Y yo estaba Justo haciendo Dominarlo Mirando el cielo Y dos estrellas Se empezaron a mover Y me pareció raro Viste Empecé a seguirle Con la vista Y se empezaron a acercar ya Y ya cuando estaba Demasiado cerca Me paro Y le digo Que se acerca A mirarlo conmigo Lo ve Y me dice No, yo me voy Y me dice Le digo No, le agarré El pedazo Y le digo No, pará Que ataca conmigo Porque si no No me va a creer nadie Le digo Y cuando Llegamos a verlo bien Porque se acercaron Más o menos A la altura De 10 metros Nuestros Eran dos platillos Que giraban En su propio eje Y no hacían ruido De uno Y se paraban Se posaron arriba Nuestros Después siguieron Se pusieron arriba De un edificio Que tenía una antena Lo rodearon Y ellos manuebraban Siempre Rejándose Como demostrándose Viste Y se elevan Del edificio Y salen despedidos Y quedan Una línea Blanca Y salen despedidos En un segundo No me voy a ir más Bajamos Emocionados Para contarle A nuestro papá Y cuando Lleve Le contamos a un adán Le dice Hijo yo te creo Pero andá Fíjate que le están hablando En la computadora A tu hermano Lo que dice Lo vamos a ver A ver Y en ese momento Era el mention chef Lo que estaba De moda Digamos Viste El medio de comunicación Y Se podía hablar Solamente Con Una persona Digamos No como ahora Viste Que se puede hacer Y no podía hablar Y bueno Estaba el zumbido Y esas cosas Y en el medio De la conversación De mi hermano Con un muchacho De San Miguel Que era amigo de él Empezaron a saltar Una conversación más En inglés Y el otro pibe Mi hermano No entendió nada Y el otro pibe Le dice ¿Por qué me mandas eso? No, yo no te mandé nada Le dice El mierdano Esto Y el pibe Empezó a traducirlo En el productor Google Y decía Que no digamos nada Del avistamiento De recién Que no digan nada Que no digamos nada Del avistamiento De recién Y ahí ya Con mi hermano Que lo vimos Nos quedamos todos Porque Nos estaba hablando Lo que vimos recién arriba Y bueno Me dijeron un par De cosas más Que me la acuerdo Puntual Que es El horror humano Se paga Al poder De rendirse Inteligencia superior Domina Inteligencia Inferior Fue Es Y va a ser así Por el resto De los tiempos Que el idioma El inglés Es el idioma Universal Y bueno Estas cosas puntuales Me acuerdo ¿Viste? Que locura Dios mío Che gracias Ah sigue ¿Cómo? ¿Qué más pasó? Bueno Querían tener ¿Cómo se dice? Querían tener Contacto conmigo ¿Viste? Querían tener Con los amos Yo de chico Creí en estas cosas ¿Viste? Por lógica Mía Yo pensaba Que era obvio Que hiciste En otras Otras series Y en el mundo Y bueno Pero mi hermano El que estaba sentado No creía Como él no vio nada No creía nada Entonces al otro día Vino su amigo Y empezaba a hacerlo Tener miedo Al otro muchacho De San Miguel Y sabes que Interfirieron Una vez más Y pusieron Que no lo Pusemos objeto De burla Y que no íbamos A tener Contacto Y no me hablaron Más por ahí Lautaro Buena historia Loco Te mando un abrazo grande Gracias por compartirlo Dale Héctor Gracias Loco 10 de la noche Con 3 minutos Para hablar con nosotros 4535-4204 4535-4204 Audio de Whatsapp 1127-841073 Mona Vamos a meternos Con la historia Del chico Que dice ser La reencarnación De una mujer muerta Lo vamos a hablar Con Fabián Aquin Pero todo Después de esta tanda Por favor No se vayan Estás escuchando A Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En la pop 101-5 Duendes y hadas Ángeles y demonios Presencias Que conviven En la noche Paranormal Hasta la medianoche En la pop 101-5 Todo el fin de semana No solamente acá en Argentina En el mundo Los títulos De los portales Del esoterismo Y de la espiritualidad Hablaban de este caso Mona El caso El caso del nene Héctor Y público Que nos está escuchando En este momento Que dice ser La reencarnación De una mujer muerta Morí y Dios Me devolvió Como un bebé Dice este pequeño Que hoy en día Tiene 12 años Y él tiene esta percepción Desde que tiene Dos añitos Nada más Él insiste En que A los dos años Digamos que Engarnan Una mujer fallecida En un incendio De 1993 Y se ha hecho Famoso A nivel mundial Como dice Héctor Su madre Erika Brindó detalles Acerca de lo que sucede Con el hijo En diálogo Con medios Del exterior Informaron que Luke les explicó A sus papás Que era Pam Después de haber empezado A actuar De manera extraña Antes lo era Pam Pero morí Y subí al cielo Vi a Dios Y luego Finalmente Dios me empujó Hacia abajo Y yo era un bebé Y me llamaste Luke Les dice a los papás Les explica Toda esa situación La mamá del niño Afirma tener pruebas De lo que su hijo Dice Se trata de información De la vida privada De esta mujer Que falleció En el incendio En 1993 Que Luke Cada tanto Le revela Así que Obviamente Sus padres Apoyan La teoría De su hijo Que en realidad Él vive Vivió Toda esta situación Dice Que cuando era niña Tenía cabello negro Y tenía aritos Tiene destellos De recuerdos Impresionante La historia Héctor Vamos a convocar A Fabiana Aquin Que es medium Y terapeuta Para que nos cuente Y nos amplíe esto Hola Fabiana ¿Cómo te va? Hola Héctor Hola Mona ¿Cómo están? A todos los oyentes Bueno La verdad que Este es un caso Muy fuerte ¿Sí? Yo estoy muy acostumbrada A todos estos casos Porque a ver Esto salió a la luz En todos En todos lados Sí Pero a mí me pasa A diario Con el tema De las canalizaciones Y muchas veces Cuando fallecen Sí Personas Que fallecen Por distintas Situaciones De la vida Se reencarnan En otra persona Y no importa la edad En este caso Es un niño Y fíjense Yo escuchaba Mona que decía Que este niño Tenía Esos Como Como si fueran Gestos O Arranques Que tenía que ver Con la persona fallecida Tenía aritos O sea Dos años Estamos hablando Entonces Esto que significa La reencarnación La reencarnación Propia Existe ¿Sí? Esta mujer falleció En un incendio Y Dios Es como que le dio Otra 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 perspectiva De Claro Otra vida De nuevo ¿Por qué? Porque seguramente Hubo algo Que esta persona fallecida No pudo terminar De cumplir Entonces Digamos que Dios Le dio Otra oportunidad Y a través De un niño ¿Sí? Muchas veces Las reencarnaciones Pueden venir En un niño En otra persona En un abuelo Diferentes Y diferentes etapas ¿Sí? Puedo preguntarte algo Porque es todo Pregúntame Todo es muy interesante Primero Esto que vos decís En el caso puntual este Del chiquito Que tiene la memoria Que tiene el recuerdo De la vida anterior Es como una excepción Porque en general Los chicos No hablan de estas cosas Pero hay muchos Que sí tienen ese acceso A la vida anterior ¿Por qué en algunos casos Recuerdan y en otros casos no? ¿Y por qué? Como le pasó a la hija De la mona Que lo contamos Al principio del programa ¿Hasta qué edad Recordó tu hija? Hasta los 5 o 6 años Recordaba Imágenes de que cuando ella Se teletransporta Mi panza Palabra que me dijo Fabi A los 4 años Y me dijo que tiene imágenes Del cierre De una etapa De vida De explosión Con fuego Con todo Donde perdió Seres queridos Lo explicaba A los 4 o 5 años Increíble Y yo sabés que hacía Fabi Como mamá No me asombraba No la volvía loca Pregunta Mi mamá Siempre me dice Vos con los chicos Cuando querés saber algo Hacerlo de manera natural No le digas ¿Y qué pasó? O sea Sobresaltarse Porque si no Ellos no Ellos lo están contando De manera natural Es que es así Mona Yo te felicito Porque bueno A mí me pasó De los 4 años Y mis padres Hicieron lo mismo De la manera natural ¿Por qué pasan Estas cosas? Por ejemplo En el caso Vamos a poner de Que vos contaste Mona A veces Las criaturas Son ángeles Tienen esos recuerdos Se acuerdan de cosas De Hay personas que se acuerdan De bebés Y vos vas a decir ¿Cómo puede ser? Sí Porque tienen esa memoria Sí Fotográfica De recuerdos De cosas De otras vidas Y que por ahí A los 5 o 6 años Ya cumplió Lo que tenía que cumplir ¿Se entiende? Y pasó Y de repente Se olvidaron Hay muchos casos De niños Que ven los seres queridos En un televisor apagado Sin imágenes Y ven a la persona Y no la conocieron Y les dicen cosas Hablan ¿Sí? Y vos decís ¿Pero cómo sabía esto? ¿De dónde los sacó Esta criatura? Y es tal cual Como ese ser querido Lo dijo ¿Se entiende lo que digo? A veces Se olvidan Y pasan De distintas etapas Distintos años Hay personas Que lo viven Hasta los 5 años Hay criaturas Que lo viven Hasta los 12 Depende Depende la evolución De la mente Y la memoria Y lo que vienen A hacer acá En este plano terrenal Ahora Otra de las dudas Que me quedaron a mí Y de paso Le cuento a la audiencia Que es Fabiana Akin Que está en vivo Con nosotros Ahora vamos a dar Por las redes de contacto Arroba Akin F Con la letra F De fósforo La pueden seguir Arroba Akin F En Instagram Vos dijiste Que a veces Este tipo de eventos De recuerdos De vidas pasadas Ocurren en una canalización ¿Vos podrías Explicarnos fácil Qué es una canalización? ¿De qué se trata Ese trabajo? Esto se ve mucho En la canalización Y la canalización Mediúnica es Poder Poder Ver O sentir Escuchar Las Las manifestaciones De seres queridos De personas Que quieren manifestarse A través de Alguien En este caso Es como que se manifiestan A través mío Entonces De repente Estoy en un lugar ¿Qué me ha pasado? Chicos Muchas veces Y la verdad Que al principio Me costó mucho Poder Manejarlo Sí Esa es la palabra Poder manejarlo No es fácil Yo voy a un restaurante Y de repente Siento una vibración Que me empiezo a sentir Como sofocada Como que me empiezo a sentir Mal Como que me agarra Una pequeña taquicardia Por así decirlo Y me voy acercando A la persona Y la voy mirando Y esa persona Me mire Como diciendo ¿Me querés decir algo? Me ha pasado En muchos lugares Hay personas que sí Que lo pude decir Porque Se manifiestan De tal manera Que lo tenés que decir A ese ser querido ¿Y cómo se lo decís? De la manera que te dicen De la manera que el universo Que estamos en otra dimensión Te van permitiendo hablar Acá al estudio Cuando viene gente Y vienen a canalizar Me dicen Yo quiero canalizar A mi mamá O yo quiero canalizar Un hijo Entonces ¿Cómo viene eso? Solo te viene Solo te viene De repente La persona El ser querido Que falleció Cuando quiere conectar Con una mamá Con un No sé Con un hijo Con un amigo Te van empezando A dar información Y quieren que les cuente Cómo a mí me agarra Es impresionante Yo empiezo a sentir olores Olores Y empiezo a decir Por ejemplo No sé La persona que Que vino hoy Suponete Agarra Y yo le digo Tu amigo Usaba Un perfume No sé Amaderado Por así decirlo Te dicen sí Y de repente Les digo Vos A otra persona Sacá las cenizas Del quincho De tu casa Se quedan mirándome Y me dicen Sí Tengo las cenizas De no sé De un ser querido Que no puedo decir Lo tengo en el quincho Son cosas que me vienen Y por ejemplo Cuando una persona Se suicida A mí me empieza A agarrar El dolor Desgarrador Y ese llanto Y esas Esas maneras De Esas palabras Que me vienen A la mente Y al alma Que se los tengo que decir Y transmitir A un ser querido Es muy fuerte Porque hay personas Que están capacitadas Y otras que no Entonces Es difícil para mí Aunque esté acostumbrada Y es difícil Para la otra persona Escucharlo Y siempre desde el amor Y el respeto Claro Fabi Porque vos Es como que La persona Que se quiere conectar Con su ser querido Acá Te transmite a vos Con la sensación A veces Por ejemplo He visto De alguien Que ha sufrido Por darte un ejemplo Un asalto Y tuvo un tiro En el pecho Y vos sentís Ese dolor De atravesar La persona Y es muy fuerte Hay que estar preparado Hay que estar preparado Y les cuento algo Yo quedo después de esto Mal O sea Yo quedo mal Claro Siendo seres de luz Muchas veces También Es importante decir Que cuando uno canaliza Mediúnicamente Canalizar Es cuando te va bajando Información Del ser Del ser querido De esa persona Entonces cuando vos Estás canalizando Entre medio De esa canalización Si vos no lo sabés Canalizar correctamente Invocar Los seres de luz Las energías Lindas De luz De amor Se pueden meter Seres de la oscuridad Entre medio Y ahí tenés que parar todo Porque ahí abrí Ahí abrí portales Héctor Es impresionante Oime Fabiana Danos un minuto Hacemos una tanda Y seguimos charlando con vos ¿Sabés? Estamos en la noche paranormal 10 y 17 Por favor se quedan No se vayan Ya volvemos Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Roussi En la Pop 101.5 Fabiana Fabiana ¿Quién está en vivo con nosotros? Fabiana ¿Estás ahí? Estoy acá Antes de seguir ¿Cómo te siguen? Además de en Instagram ¿Querés dar otro contacto? Sí Mira Quiero dar el celular Por WhatsApp Que es 11 62517440 Y todos aquellos que tienen YouTube Que me sigan por YouTube Que se suscriban Que me pongan me gusta Y activen la campanita ahí Les hablo de todo Les enseño también Clases de tarot Gratuitos Sí Súper lindo Súper cálido Y para la gente Para que lo pueda hacer Y que no se sientan solos Bueno Excelente Qué bueno Che Buen servicio Fabiana Nos había quedado pendiente Una historia en primera persona De parálisis de sueño El lunes pasado ¿Te acordás de eso? Sí, claro El tema es así Fue algo muy fuerte Esta chica Una chica muy jovencita No podía dormir Cuando dormía Le pasaba algo Que ella decía Que era un sueño Y en realidad Los sueños son lindos Son bonitos Esto era Más que nada Ella pensaba Que era un sueño Pero era más que Más que una pesadilla Ella soñaba Que la arrastraban Dormida Que la arrastraban Por el piso La sacaban De los pelos Bajaba a la cama La tiraban Y la arrastraban Por todo el piso Ella soñaba Supuestamente esto Que no era un sueño Era una pesadilla Un día Se despierta Y al despertar Se encuentra En el vestidor Arrinconada Toda entredoblada Y entubecida Todos los dedos Como que no podía No podía despertarse Pero estaba despierta Ya Consciente Porque ya era de día Y estaba con todos Los pelos Despeinada Desgarrada Lastimada Eso es algo Fuertísimo Bueno Fui al lugar Me quedo con ella Limpio el lugar Y lo limpie Tres veces el lugar Porque había una entidad Tan Muy fuerte Que se había Apoderado Apoderado Del cuerpo De ella De la mente De ella Si Y bueno Y al limpiar Tres veces Gracias a Dios Ella Ella está mucho mejor No le pasó Más esto Pero claro Siempre le cuesta dormir Ya te digo Fue al cardiólogo Al neurólogo Fue al médico clínico Porque es fundamental Hacerse controles Y chequeos Primero Pero esto ya Lo que le pasó Era una entidad Una dimensión Que tenía En la habitación En el techo Que estaba abierta Y por qué pasó esto Porque fueron personas Que no tenían Que limpiar Porque muchas veces Limpiar Un lugar Si Una propiedad O lo que fuere Hay que saberlo limpiar Muchas veces Una vela Chicos Que la encienden mal Una vela Que no es correcta Hacen desastre Mirá vos Si no encuentro No nos sabe Buen consejo Fabiana Gracias por estar Con nosotros Hoy como siempre El próximo lunes Volvemos en vivo El lunes que viene Estaremos contando Bueno más historias reales Y un beso A todos A toda la audiencia Y a ustedes Mucha luz Mucha luz Para vos también Igualmente Fabi Busquenla Fabiana Aquin Fabiana Aquin Este aplauso es para vos Fabiana Gracias chicos Un cariño Gracias Che vamos a regalar Un libro De la noche paranormal Entre todas las historias En audio Que lleguen Desde ahora Y hasta las 12 de la noche ¿Querés llevarte Un libro de la noche paranormal? Envianos tu historia Al 11 27841073 Pueden enviar Del interior del país El libro Se lo mandamos por correo 11 27841073 Si vos sos del interior Manda igual tu audio Que si llegas a ganarte Lo enviamos Lo pagamos nosotros El envío 11 27841073 Graba tu audio Un par de minutos Y decinos Al final Escribinos Esta va para el libro Tu historia paranormal 11 27841073 Señoras y señores Llegó el momento Todos en vivo y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Este programa Lo cuelgo a YouTube A mi canal de YouTube A Héctor Locutor Ahí podés hacer Maratón de la noche paranormal Podés volver a escuchar Este programa Y todos los programas Viejos Ponerte al día Escuchar las historias centrales Maratonear la noche paranormal Suscribite gratis a mi canal de YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real de 12 horas Diabólicas En primera persona La historia que voy a contarles Sucedió en un periodo de 12 horas Hace ya 15 años Pero aquello fue más que suficiente Para marcarme profundamente Para toda la vida Soy de la matanza Trabajo en construcción Cierta vez Nos tocó demoler una casona vieja Cuando terminamos el trabajo Nos juntamos a comer un asado Eso lo hacíamos siempre Pero esta vez Fue distinto Estábamos ahí Tomando cerveza Comiendo choripanes Cuando uno al que le decíamos Tito Vino con una caja en las manos Eso fue a las 12 de la noche Miren gente Esto lo encontré en la casona El patrón dijo que no había problema si lo agarraba Es una huija Yo había visto eso solo en películas Como estaba cansado de jugar siempre al truco Me pareció una buena idea Estábamos en la casa del chino Uno de nuestros amigos de la obra Él no quiso prenderse Dijo que eran todos cosas del diablo Y se puso a limpiar la parrilla Nosotros nos matábamos de risa Hacíamos preguntas como ¿Quién es el amante de la mujer de Tito? La primera respuesta que recibimos Fue ante la pregunta de si había alguien con nosotros Una a una Las letras fueron señalándose para decir Soy un ser De otra dimensión No jueguen conmigo Nuestro amigo Tito dijo en tono de broma Che ¿Hay gatas en la otra dimensión? Escuchamos un ruido viniendo de la parrilla Nos dimos vuelta todos al mismo tiempo El chino retrocedía asustado Ante una llamarada que había surgido de la nada El fuego no solo era descomunal También giraba en círculos Una tenebrosa voz Vino desde ese lugar Tito que fue más rápido Llenó un balde con agua y apagó el fuego Nosotros nos habíamos quedado mirándolo Asustados, inmóviles Pensamos que la cosa iba a terminar ahí mismo Pero no Oímos gritar a la mujer del chino Vino corriendo al patio Gritando de sufrimiento Vimos que no paraba de brotar sangre de su mano Y tenía los dedos colgando Oímos un grunido El perro de la familia salió al patio Nos quedamos absortos Aquel viejo perro policía Jamás había dañado a nadie Ahora parecía inmerso en rabia Apretaba los dientes y echaba saliva Tito, un tipo corpulento exjugador de rugby Se abalanzó hacia el perro y lo tomó del cuello Pero ese viejo perro estaba endemoniado No pudo sujetarlo Ni siquiera entre todos juntos Con los ojos llenos de lágrimas El chino le clavó un tenedor de esos largos en la cabeza al can Después fuimos al hospital La mujer debía pasar a cirugía Nos quedamos esperando para apoyar a nuestro amigo A las cuatro de la mañana Vimos como un doctor salía de una de las habitaciones Después bajaba por un ascensor Oímos un ruido viniendo de ese cuarto Oímos pasos Un anciano vistiendo bata de hospital Salió de ahí Ladeaba la cabeza Como si algo estuviese controlándolo como una marioneta Abriendo la boca dijo Me han despertado Me han despertado De un largo sueño Las cosas estuvieron extrañas esa madrugada en el hospital En cierto momento Yo pasé al baño Estaba haciendo mis necesidades Cuando escuché la puerta abrirse Pasos venían en dirección hacia donde yo estaba Alguien estaba parado Frente a mi puerta Pero yo no veía pies asomarse por debajo Escuché todas las canillas abrirse al mismo tiempo Cuando salí Vi que el espejo estaba todo empañado También me acuerdo que en cierto momento Tito fue al dispensador de agua Se sirvió en un vaso y tomó Automáticamente comenzó a escupir entre arcadas Y tiró el vaso al suelo Sin decirnos nada Fue a la recepción Desde donde estábamos Yo lo escuchaba ¿Qué clase de hijos de p*** son Que tienen vasos en esas condiciones en un hospital? ¿Me pueden explicar? Miramos el vaso Y vimos que tenía gusanos blancos dentro Vino personal del hospital Revisó todos los vasos La maquinaria Pero no encontraron más gusanos Yo había tomado agua antes y estaba limpia Definitivamente Esa noche Estábamos siendo asediados Por algo diabólico Un poco antes de que nos avisaran del estado de la operación Pasó algo más Justo los focos encima de la hilera de bancos en donde estábamos Se apagaron breves instantes Eso yo no lo supe en el momento Si no años más tarde Pero todos Oímos la misma voz en la cabeza ¿Quién va a ser? El que se vaya conmigo Antes que cierren la puerta Finalmente nos informaron que la cirugía iba a demorar mucho más No habían podido salvar todos los dedos Y había infección Regresé a mi casa a las seis de la mañana para asearme y regresar luego En ese entonces yo vivía solo Me di una ducha caliente Quise pensar que todo era un mal sueño Que nada de eso podía estar pasando Cuando cerré mis ojos Dejé que el agua me relaje En la oscuridad Vi un rostro abominable Era de color verde enmohecido Con labios carnosos Dientes afilados y podridos Nariz torcida y ojos rojos Me levanté de la bañera y escuché no solo uno Sino el sonido de cada espejo de la casa romperse Empezando por el de mi baño Salí en toalla Me cuidé de no pisar los vidrios por el camino Sonó el teléfono Era el chino Estaba llorando Yo temí lo peor Pero la noticia era terriblemente inesperada Entre sollozos me dijo Me acaban de avisar que Tito fue a su casa y se ahorcó A las ocho Yo estaba ya preparándome para el velorio de uno de mis mejores amigos Pensé que el demonio se había salido con la suya Que no podía hacer nada peor Enfrente a mi casa Había una plazoleta Los vagabundos Siempre se juntaban a tomar ahí Pero nunca habían hecho más que eso Yo estaba justo saliendo de mi casa para ir a la casa velatoria Entonces Escuché una discusión entre dos borrachos Vos gastaste tu plata Yo no tengo Yo pensé que le habían pegado una trompada El que fue agredido se cruzó de vereda tambaleándose en dirección hacia mí Ahí vi que tenía una terrible herida abierta en el abdomen Ante el espanto me quise correr y el tipo cayó dentro de mi casa Cuando vino la policía tuve que explicarle que no podía esperar a peritajes Que tenía que ir a un funeral Pero Alcán aquel parece que jamás se le había muerto un cercano Porque me dijo Mire señor Su casa es una escena del crimen Acabó un asesinato No podemos dejar que se vaya Yo estaba ya muy enojado cuando otro poli dijo Dejalo ir al muchacho Que presente los respetos y venga Te regalo ver dos fiambres en una sola mañana Llegué al velorio a las doce El ambiente estaba muy extraño Más que llantos Había un silencio Que cortaba el aire Cuando se levantó el hermano del fallecido Entendí por qué Mirándonos con odio dijo ¿Qué clase de gente son ustedes? Que juegan cosas diabólicas Ahora mi hermano está muerto Varios quisieron decirle que se calmara Pero el tipo no paraba El chino se puso de pie Le dijo que tuviera respeto por su hermano muerto No me pregunten cómo pasó Pero esos dos terminaron agarrándose a piñas Ahí en medio del velatorio Las viejas gritaban Los niños lloraban Pero lo peor Estaba por venir El hermano del muerto empujó al chino Y este chocó contra el ataúd que cayó al suelo Más de uno vomitó Al ver el cuerpo rodando por la alfombra de la casa velatoria Después del entierro Le recordé al chino Que esta tabla diabólica seguía en su casa Que debíamos quemarla Él me dijo que la mesa donde la habían dejado Estaba llena de cenizas Como si se hubiese quemado sola Su mujer perdió casi todos los dedos Pero se salvó Jamás Volvieron a pasar cosas extrañas Pero aquella dolorosa pérdida aún me duele Y sigo sin entender por qué lo hizo Quise pensar que la Ouija Era tan solo un juego más ¿Quién hubiese imaginado Que iba a vivir El peor momento de mi vida? 12 horas Diabólicas Esta historia es real Hola, buenas noches ¿Te cuento mi historia? Mirá, mi viejo falleció Lo cremamos Y lo pusimos en un mueble Con dos puertas En el living de casa Una de las puertas daba contra la pared Cuando abría Bueno Resulta que a él no le gusta Que no le gustaba Que cuando estabas comiendo Que uno se mande en eruto Un día estábamos comiendo en casa Y yo me lo mandé Y mi vieja me dice Ay, si estaría tu viejo Me dice Te daría un sopapo Y de repente Donde estaba la ceniza de mi viejo Se abrió la puerta de golpe Y pegó contra la pared Pero sola O sea, nos quedamos todos de lado Como que el tipo escuchó Y dio un portazo contra la pared Héctor, querido ¿Cómo andás? Buenas noches Yo tengo una historia Que la verdad que Es totalmente insólita Inexplicable Que me pasó con mi primer novia Que estábamos Estábamos al pedo una tarde Mirando la tele Y nada Estábamos abrazados En la cama Mirando la tele Y entre el medio De nosotros dos Había un brazo más Totalmente insólito Saltamos los dos de la cama Salimos corriendo Nos fuimos al departamento Nos tuvimos que ir corriendo No, no, no se puede explicar De ninguna manera No era una joda Porque a mi novia Terminó llorando Nos fuimos a la mierda No sé cuántas cuadras Corrimos Una locura Buenas noches Héctor Habla de Milse Virre del Pino Bueno, te cuento Otra historia En el año 2000 Falleció el más chico De mis hermanos Estábamos todos Todos Bueno, por supuesto Muy angustiados Y todos mis hermanos Adelante De la casa Yo los veía Por una ventanita Que era la parte De adelante de la casa De la cocina Como estaban todos Rodeando a mi mamá Tratando de distraerla Calmarla Estaban todos Absolutamente todos Mis ocho hermanos Y yo sola Mirándolos Desde adentro Totalmente Angustiada Mal No sabía qué hacer Ya habían pasado Tres días Y me había limpiado La casa Los ladrillos El jardín Todo Y no sabía cómo hacer Para poder disimular Y adelante de mi mamá Y no estar tan así Y bueno Pero yo me sentía Totalmente destruida Destruida Entonces Porque era el más chico Y jugábamos con él Y bueno Y por todo Tenía ya 24 años Murió por una mala praxis Y fue terrible De un momento para el otro Estábamos todos destrozados Y yo A mí me parecía Que yo no iba a poder Tenía el estómago Totalmente No sé Como Yo sentía que mi estómago Era una piedra Y no podía tomar ni agua No podía nada No era Lo único que hacía Era caminar De un lado para el otro Hacer como que limpiaba Que hacía esto Que hacía Estaba muy ocupada Ponía ropa a lavar Cuando venían los demás Yo Me engañan las lágrimas Todo Pero trataba Que no me vean Que no me vieran Porque Obvio Ellos también Estaban mal Y no quería Hacerlos sufrir más Todavía Pero yo No podía simular Entonces Me puse a lavar ropa Y mientras tanto Miraba Y la única manera De entrar De cualquiera de ellos Que estaban afuera A la casa Era por el costado Porque No teníamos puerta de entrada Teníamos una ventana Grande Que mi mamá siempre Estaba ahí Mirando con la mesadita Después la cambiamos La casa Pero En ese momento Como era al principio Estaba así Y la única manera De entrar Y a donde yo Estaba en la cocina Comedor grande Y había un baño Era por el costado Y yo tenía que verlos Estaba todo el tiempo Mirando Mirando Y después Atrás mío Estaban las piezas Y un patio Era como Parecía un tipo Como esas casas de antes Galería Así la hicimos al principio Entre todos Bueno Y miraba Y pues En un momento Sentí tanta angustia Tanta angustia Que me Me arrodillé Me caí Como que me iba cayendo Agarrándome del Lavarropa Diciendo No voy a poder No voy a poder Y me agarraba el estómago Porque mi parte sensible Es el estómago Siempre fue así Y bueno Y me agarro Y siento Que me pellizcan la cola Pero de una manera La cola Del lado izquierdo Pero bien Pero bien Una mano Cuando me estoy levantando Que digo Tengo que poder No sabía como hacer Me agarran Pero me lo agarran El cachete Así me pellizcan Fuerte Y me digo Está asustada Pero digo ¿Qué pasó? Un perro Pensé No teníamos perros Así grandes Ni nada Y estaban allá Miro La ventana El jardín Donde estaba mi mamá Con mi hermana No estaba Estaba ahí El perrito chiquito Pero no No pudo ser él Y aparte no tenía esa costumbre Y me fijo por todos lados Y estaban todos ahí Entonces Voy al patio Empiezo a mirar Todas las piezas ¿Qué pasa? No sé No entendía ¿Pero qué? Busqué Digo yo ¿Qué un bicho? ¿Qué es yo? No sé Y de repente veo En un cuadrado De más o menos Un 12 por 15 Ahora sé más o menos Las medidas Porque hace poco Vise a hacer una foto 12 por 15 más o menos Pero toda la parte de atrás De una foto en blanco Y digo ¿Qué es esto? ¿De dónde salió? Y levanto eso En el medio del comedor Levanto eso Porque no hubo manera De no poder verlo Y lo doy vuelta Y miro Y era mi hermano Billy El que había muerto Mostrándome a mi mamá Con la mano así Como diciendo Y ella Y ella Ay Dios mío Bueno Yo entendí el mensaje Me puse en el pecho En mi corazón Lloré un ratito más Y le prometí Que iba a ser lo posible Para estar mejor Y bueno Pero el detalle es Que la que hacía siempre eso Con mi hermano Era yo Como era el más chiquito Y yo lo veía de espalda Siempre iba Y le cacheteaba así Le agarraba el cachete De la cola Siempre Siempre Y como que le agarraba Y entonces se da vuelta Como Ay viste Y entonces mi mamá Si estaba cerca Era un juego Que teníamos Entre nosotros los tres Cuando mi mamá Estaba cerca Yo le decía Ay bueno Si yo te habré Cambiado pañales Decía Y ese era el juego Entre nosotros Y el único Que me podía hacer eso Era él Él me hizo exactamente Lo mismo Porque siempre se lo hice Siempre Desde chiquito Y se daba vuelta A veces Y se tapaba La parte de adelante Porque yo la hacía Como que iba a agarrar De nuevo Ya bueno 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 Te conozco chiquito Mirá que problema Mucho no creciste Cargándolo Mucho no creciste Así que no te hagas problema Y eso me calmó Pero bueno Son cosas que realmente Te hacen creer Cada vez más Y tengo muchas más Te mando besitos Buenas noches Al equipo A todos Que tengan muy lindo Fin de semana Héctor buenas noches Soy Natanel Dudulet De Berazatei Por lo nuevo Y bueno Mi historia es la siguiente Esto me lo contó mi tía Cuando yo tenía Cinco meses de vida Tuve que pasar Por una operación A corazón abierto Y bueno Estando en la clínica Mi tía Veía Pequeños ángeles negros Alrededor de mí Que estaban Como volando Y como somos Una familia Creyente Entonces Mi tía Empezó a arrependerlos A orar Y dice ella Que se fueron Pero bueno Esa es mi historia Y bueno Tengo unas par de historias más Para contarte Saludos La radio está muy buena Hola buenas noches Quería contarles mi historia Soy Maxi de Solano Cuando era pequeño A mí me gustaba Realmente jugar Frente al espejo Jugar con mi reflejo Y estar con Una vela en la mano Y hacer sombras Jugar con Mis sombras Delante del espejo Mi bisabuela Me comentaba Siempre me decía Que no juegue nunca Delante del espejo En la oscuridad Porque detrás del espejo Estaba el diablo No le creía Y se casó Miso a sus advertencias Una noche Que se había cortado la luz Estaba jugando Como el costumbre Frente al espejo Con mi sombra Y la vela Y en ese momento Veo como que En mi sombra Veo un reflejo Del espejo Se empieza a ser cada vez Más y más y más grande Me pegó un susto Bárbaro Desde esa vez Nunca más jugué Frente al espejo Ni con las sombras Mi abuela Mi bisabuela Cuando le comenté esto Me dijo que Claramente era un espectro Claramente era El diablo Diciéndome que Que no jugara Delante de De su casa Porque ella comentaba Que bueno Que el espejo En el espejo Habita el diablo Y habita un demonio El pecado de la vanidad Bueno Esa fue mi breve historia Y hasta el día de hoy Si están Las luces apagadas No paso frente a un espejo Ni loco Les mando un saludo Está muy bueno el programa Hasta la próxima Hola Héctor Buenas noches audiencia Mi nombre es Brian Soy de Montegrande Yo quería contar algo Que me está pasando Que me pasó hace unos días Tengo trabajo en horario cortado Y generalmente Al mediodía Me acuesto a dormir un ratito Cuando me acuesto a dormir Me acuesto sobre las piernas De mi esposa Y en un momento Siento que alguien Me despierta Tirándome el pelo Y yo me levanté enojado Pensando que era un chiste Que me hacía ella O algo de eso Y bueno Cuando despierto Y reacciono Ella no estaba Había salido Después de eso Esa misma tarde Cuando voy entre Monterand y Ezeiza Por la colectora Que da hacia el aeropuerto Ezeiza digamos Empiezo a ver como unas Figuras De vapor Casi con Con forma humana Pero estaban Flotando así en el aire Que iban al lado mío En la moto Y me acompañaron 200 300 metros Eran dos o tres fáciles La que vi Y no Pensé que quizás Podría ser neblina Pero bueno La verdad que yo Me estaba yendo a trabajar Que eran las 4 de la tarde Era imposible Así que nada Esa es mi experiencia No sé qué será Por gente religiosa Que le comenté Me dice que era Porque bueno Estamos cerca de Pascuas Y los espíritus Andan sueltos Y bueno Yo no sé qué creer Pero nada Esa es mi experiencia Te mando un abrazo Héctor La radio está genial Gracias por la compañía De todas las noches ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo te va? Muy buenas noches Para vos y toda la audiencia Quería compartirles una historia Que le pasó Mi viejo Hace un par de años Habíamos ido a pescar A Ibicuy Y cerca de los puentes de Zarate Bueno Era como las Una de la madrugada Digamos Nosotros ya Algunos no se habíamos ido a dormir Porque estaba lloviendo Y estaba muy fea la noche Y mi viejo Y dos muchachos más Que son muy pescadores Les gusta mucho pescar de noche Se quedaron en el muelle Porque había unos refugios Como una casa Digamos Que servía de refugio Para los pescadores Así que bueno Estaban bien preparados Tenían un equipo de lluvia Todos Pilotos Así que bueno Uno de ellos Se fue a calentar agua Para el mate Y se quedó mi viejo En la casita Con otro muchacho más Bueno Dejaron los sol de noche Arriba de De una mesa De madera grande Que había bastante alta Y ellos se acostaron En el piso Estaban hablando Hasta que se quedaron Fuego ellos Y explotaban 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 Todo Porque Imagínate que al tener Los pilotos Y el calor Del sol de noche Te quema todo Se puede haber armado Una explosión tremenda Y hasta el día de hoy Ellos Cada vez que se encuentran Siguen hablando de eso Porque no pueden creer Cómo se cayó eso De esa manera Es imposible Héctor Es imposible Que haya pasado eso Ellos Creen que puede haber sido Un alma Digamos Buena Digamos Que lo haya salvado De eso Porque fue algo Muy extraño La verdad Hasta el día de hoy No saben Qué es lo que fue Bueno Héctor Esta era una De las historias Que quería contar Y bueno Me gustaría escucharla En la radio Muchas gracias Hola Buenas noches Yo quería contar En Santiago del Estero Estaba yendo Caminando Y sentía Uno silbido Sentía uno silbido Me daba vuelta No había conocido A nadie Al costado No había nadie Escuchaba el silbido No sé Qué Era Pero Me dio una cosa Encima el camino Era largo Noche Oscura Después pregunté A unos paisanos Ahí Y me dijeron Que era el diablo Que me andaba siguiendo Fue de creer Los reventares Bueno Hola Yo Matilda Soy Marlo Estoy escuchando Ahora la radio Con mi papá Bueno A mí lo que me pasó Fue el 28 de marzo De 2020 A la noche Yo tenía una tía Que estaba muy enferma Tenía cáncer Y nada Hace mucho No sabíamos de ella Y la queríamos ir a ver Nada Por el mismo motivo De que estaba enferma Bueno Nada Que ese día A la noche Yo me voy a acostar Como normalmente lo haría Estábamos en plena cuarentena Entonces no podíamos ir a ver a mi tía Me acuesto mirando para la pared Y empiezo a sentir un frío Por toda la espalda Esto serían las 11 12 de la noche Empiezo a sentir un frío Por toda la espalda Trate de ignorarlo Pensé que era un escalofrío Y de golpe Empiezo a escuchar Pasos en la cocina Como si alguien estuviera Caminando Y después corriendo Ahí me asusté Primero pensé Que podría haber sido Mi papá Que se había levantado a comer Y después Me di cuenta de que no Al rato de eso Siento como que Ares me respira en el oído Y se sienta en el borde De mi cama Ahí me paré O sea Me senté Con todas las ganas Y empecé a llorar Y empecé a llamar a mi papá Que estaba en el cuarto al lado Empecé a decir Pa, 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 pa Y me dijo Tía Efectivamente El otro día hablamos con mi familia Y mi tía había fallecido Buenas noches, Héctor Bueno, nada Te quería contar una historia De que me pasó Cuando era chico En mi provincia En Misiones En Dorado, Misiones Nada La historia Yo le puse un nombre así El niño del mediodía Bueno, te paso Conto la historia Tendría 10 años 11 años Vivíamos a una chacra Allá en el campo La chacra Íbamos a una escuela Rancho Y bueno Yo iba a la mañana A la escuela Y cuando volvía Al mediodía Yo almorzaba Digamos Y después iba a la chacra Hacer los que hacer En la chacra Que se llama ahí Y esas cosas Haces cosas en la chacra Trabajas en la chacra Y un día O sea, lo que era El perímetro así De la chacra Había Había Como un bananal Todo plantación de banana Y Hacían como cuevas Las plantaciones O sea Se hacían como cuevas Digamos A la hoja Todo eso Te metía entre medio De las bananas Y se hacían como cuevas A veces jugábamos ahí Con mis hermanos Mis primos Y a mí me pasó que Una vez Fui ahí Cuando fui a la chacra Al mediodía Fui ahí Y había un niño Un chico Rubio Era bien rubio Me acuerdo que tenía Como una ropa así Un short Pantaloncito Cortito Y como una camisita Todo medio rotosa Y descalzo Y me invitó a jugar Pero cuando entré Lo que era Eso Adentro La cueva Hace la banana O sea Empezamos a jugar Y era al mediodía Era tipo Una de la tarde Y entré a jugar Con el niño Porque me invitó Y jugábamos A tirar Vio como hacía Con unos palos Que vos le tirabas así A la planta banana Y se clavaba así Y jugábamos Y no sé Otras cosas No recuerdo Mientras jugábamos Pero jugábamos Y Pero entraba A otra Como otra dimensión Entendés No sé cómo explicarte Varias veces Me pasó Que yo vivía A ese niño A ese chico Cuando yo entraba ahí Y no me daban cuenta Era Una vez La última vez Que pasó eso Fue cuando Mi hermano Eso me encontraron Era como las 8 O la noche Y yo para mí Yo miraba de afuera Y para mí era el mediodía Que había sol Y claro Como yo no volvía a mi casa Mi hermano Eso me empezaron a buscar Por otro lado Me llamaban Y yo no escuchaba Cuando ellos me llamaban Y cuando me sacaron De adentro Era como ya Estaba medio oscureciendo Pero yo cuando estaba Allá adentro Con el chico ese Con el niño Ese niño Estaba Era Era como de día Después así Según mis hermanos Eso dice que me encontraron Como durmiendo Así Recostado Contra la Que había como todo Con las hojas de banana Seca Todo eso Habían hecho como una cama Así Como un colchón Digamos De hoja de banana Y que estaba durmiendo ahí Me encontraban durmiendo Pero yo no recuerdo Yo recuerdo que estaba jugando Y después hablando así Yo tampoco Nunca lo quise contar Tampoco a mi viejo Porque mi viejo Era un No sos viejo Duro Viste Muchas veces Lo vi a ese chico Y según Yo lo conté una vez Un tío mío Y me dijo Que ese era El El chico El niño Mediodía Que dicen Hola la radio Bueno Le quería contar mi historia Mi nombre es Jonathan Ferreira López En el sede de Quilme Le quería contar Que Bueno Una vez me pasó Que estaba en Monte Grande En una En una casa quinta Estaba durmiendo En una habitación Y la ventana De la habitación Daba Al patio Donde había un tanco australiano Y un molino Al lado mío De la mano izquierda Tenía un placar Yo estaba despierto Estaba mirando por la ventana Y en un momento Escuché un golpe Que viene adentro del placar Apenas escuché el golpe Me quedé paralizado No me podía mover No podía hablar Nada Y bueno Hice fuerza así Interiormente Como que me persigné Y como que me soltó Bueno En ese momento Salí corriendo Fui y le avisé A un mayor Que estaba ahí Y bueno Y me contó Que en esa casa En el En la época de la dictadura Habían torturado Y matado mucha gente Y bueno Bueno Esa era mi historia Gracias por escucharme Está muy buena la radio Hola ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Mira hace poquito Escuché esta emisora Y te cuento Que yo no Yo soy de De Salta Capital Y que lo que pasa En la naturaleza Y siempre Hay que respetarla La naturaleza Porque de ella Vivimos nosotros Te cuento Que yo era chico Y vi varias cosas Hasta ahora En adulto Me pasó varias cosas Y es mucha historia Para contarte De gente Que antes de fallecer Todas las cosas Es inexplicable Cómo hay Cómo pasan Este tipo De paranormales De que existen Existen Yo tengo 55 años Y bueno He vivido En un pueblo En Jujuy En Ledesma Y ahí se cuenta Mucha historia Se ve Muchas leyendas Sobre el familiar Sobre muchas cosas Y bueno Esto por empezar Este La historia mía Y bueno Desde chico Desde chico Vi Vi Escuché No eran sueños No eran sueños Era real Real Que me han pasado En la actualidad Soy enfermero Y estuve en terapia Y vi gente Este Que venían A la famosa parca Se lo llevaba Yo veía Veía por mi reflejo Que venía la parca Y se lo llevaba A la gente Que estaban ya graves Este Yo comenté Varias veces Nadie creía Nadie cree Y a mi Las almas Los espíritus Este Nunca me hicieron asustar Trabajé de noche También sé que Las almas Gente En esta tierra En este mundo Se despiden De una manera u otra Dejando huellas Haciendo ruido Hablando Elevando mensajes Como sea Se despide la gente Y uno no se da cuenta Cuando se despide Después Que han tenido Accidentes O fallecieron de golpe Ahí se relacionan Todas las cosas Bueno Mi nombre es Gabriel Soy de Salta Y bueno Después te cuento Más historia De estas Buenas noches Héctor Mi nombre es Claudio Quería contar mi historia Esto me pasó Hace una semana Yo soy técnico En portones automático Y tenía que ir a poner Un motor En la NUS Tenía que estar A las 9 de la mañana Pero yo fui Media hora antes Para ver el trabajo Que tenía que hacer Entonces llego a la casa Y veo un hombre Atrás del auto Que estaba metido Adentro de la casa Veo un hombre Como que se mete Adentro de la casa Y prendía Y apagaba la luz Entonces agarro Llamo a la empresa Y le comunico Que yo estaba En la puerta Si podían llamar A la gente De la casa Para que no se asusten Que yo estaba Esperando en la puerta Que se hagan A las 9 de la mañana A todo esto A todo esto Mi compañero me llama Me dice Claudio Ya avisé Pero me dice Que la señora Llega tipo 9 Me quedé esperando En la puerta Viene la señora De la casa Y le pido disculpas Le pido disculpas Diciéndole que Había llegado Un rato antes Y el señor Que había entrado Dentro de la casa Se asustó Como que me prendía Y me apagaba la luz La chica me queda mirando Asustada Y me dice No, yo no No puede ser Que haya un hombre Porque yo vivo sola Con mi marido Y mi hija Se asusta Y me dice Si la podía acompañar Adentro A ver si había alguien La acompaño Miro El portón Era imposible Que alguien entre Estaba totalmente Todo cerrado Buscamos por todos lados No había nadie Y la chica Me mira Y se larga a llorar Y me dice Que el padre Había fallecido Hace una semana Y que siempre Que iba gente A trabajar A la casa Él estaba con ella Bueno Esa fue mi historia Héctor Muy bueno Tu programa Y te mando Un abrazo grande Claudio De Temperley Hola De nuevo Soy Gabriel De Salta Te cuento No sé si es Premonición O algún Relato paranormal Y resulta De que te cuento Que hace 16 años 16, 17 Fallece Mi hermana Tenía 33 años Con cáncer Y dejó Dos criaturitas De 4 y 5 Y vos sabes De que Este Llego a la casa De mi mami Y estaban Con los dos Con los dos hijitos De mi hermana Con los dos nietitos Serían Y ella ve Una persona Que entra Por la cocina Y se va al dormitorio Y ella no le ve Y él Y era el cuerpo De mi hermana Después de fallecida Después de unos días Y los chicos Estaban en En su cama Y ella Lo ha seguido A este A este espíritu A esta persona Cuando llegó a la habitación No había nadie Resulta que Después viene Y al otro día Y al otro día Los chicos Le dicen a su mamá A su abuela Perdón Le dicen a su abuela ¿Cómo está? ¿Cómo estaban? Le preguntó a su abuela Cómo habían dormido Y los chicos Tenían 5 4 3 4 3 Y 5 años Y le dijo Mamá vino anoche Y nos dijo Que nos portemos bien Y que ella nos va a cuidar Nos dio un besito Y le dio un besito A cada uno Y que ella va a estar cuidándolo Este siempre Este Lo que el relato Que cuentan los chicos Mi mamá nunca más Volvió a verla Así en esa figura Después de haber fallecido Y bueno Y este es el relato Que le comento Gracias Contanos Tu experiencia paranormal 11 2784 1073 El Whatsapp De la noche paranormal Esta es La historia real De El otro huésped En primera persona Para contar esta historia Voy a hacerme llamar Jorge Y diré que soy De la zona sur Del Gran Buenos Aires La verdad es que no quisiera Dar mis datos reales No es por vergüenza Ante la anécdota paranormal Que me ocurrió Y que quisiera contar Sino que tiene que ver Con mi profesión Soy estafadora Sé que está mal Pero es el oficio Que aprendí Y me pone un plato De comida en mi mesa No tengo esposa Ni hijos Que sientan vergüenza de mí Y en tanto Al resto de mi familia La verdad Es que más que vergüenza Sienten odio Odio por mí Porque a los primeros Que esta fe Fue a ellos Son cosas que pasan Varios se la merecían Si se cruzan conmigo Pensarán que soy un abogado De un estudio jurídico De los caros O el contador De una multinacional No pensarían Este tipo es un delincuente Claro Doy más aspecto De caballero Pero eso es por los prejuicios Que tiene la gente Soy tal vez Un caballero Caballero estafador Lo que me pasó Y que merece ser contado Ocurrió en este último verano En Mar del Plata Suelo irme de vacaciones solo Aunque no fui solo Para descansar Fui también para trabajar Un poco con lo mío Reservé desde casa Una habitación En un hotel sindical En la zona del centro Marplatense La idea era Que con una estafa fácil De realizar El mismo hotel Me pagara las vacaciones Si quedaba un resto Para la vuelta a casa Mejor Pero por la idea inicial Era que aunque sea Quedaran pagos Mis gastos allá No voy a decir Cómo sería la estafa No está en mis intenciones Avivar tanto a colegas Como a los que terminan Dándome su dinero Viajé micro Y un taxi Me dejó en la puerta Del hotel Al llegar a hablar Con el conserje Me dijo con mucha educación Que debían cambiarme A una habitación similar De un piso superior No me dio ninguna explicación Del porqué de esto Poco me importaba Tras bañarme Y cambiarme Salí a recorrer la ciudad Cené Y volví al hotel Había sido un día agitado Y tenía muchas ganas De dormir Serían las dos de la mañana Cuando me dormí Me pareció escuchar ruidos Dos veces Como pasos Dentro de la habitación Pero me tranquilicé Pensando que seguro Sería algo en el pasillo O en el piso de arriba Por la mañana Me levanté como nuevo Y bajé a desayunar En la barra Desde la que la camarera Traía el café Y las medialunas Vi cómo dos platos Salían despedidos No es que estuvieran Mal apoyados No se cayeron No Salieron volando Dos metros Hacia adelante Y se rompieron Estrepitosamente En el suelo Empujados Con mucha fuerza El problema está En que no había Quien los hubiese revoleado La camarera Y el cafetero Se miraron preocupados Tras lo cual Ella fue corriendo Y barrió Aquella basura Esto ya me iba Pareciendo raro Las historias De fantasmas En los hoteles Suelen ser algo Trillado usualmente Pero yo mismo Vi con mis propios ojos Como aquellos platos Habían salido Despedidos Necesitaba despejarme Así que fui a la habitación A cambiarme Para ir un rato A la playa Volví apenas Pasado el mediodía Tenía hambre Y el sol de aquella hora Me hacía mal a la piel Después de comer Fui a la habitación A bañarme Y cambiarme Tenía arena En todos lados El baño Tenía un cristal Semi opaco Que separaba La ducha Del resto del lugar Estaba en plena ducha Cuando de casualidad Miré para el costado Y vi que una sombra Abría la canilla Del agua fría Del lavamanos Pensé que se había metido Algún chorro Medio imbécil Y sordo Que no escuchaba El agua de la ducha Ni me había visto Por lo que corrí La mampara Para irme la encima Pero no había nada Ni nadie allí Recorrí la habitación Mojado Y con shampoo En la cabeza Fue al pedo No había absolutamente Nadie en el lugar Aclaro que si bien No tengo un trabajo legal No consumo ninguna Sustancia ilícita Cigarrillos Y algo de vino tinto Al cenar Son los únicos vicios Y ninguno Podía hacerme alucinar Una sombra en el baño A las cuatro de la tarde Esto estaba volviéndose Cada vez más raro Más espeluznante Si no fuese Que aún no había comenzado Mi operación de estafa Me hubiera vuelto a casa En aquel mismísimo instante Volví a salir Ahora para pasear Por Mar del Plata Pero en el pasillo Me encontré Con aquella camarera De la mañana Que hablaba con otros Trabajadores del hotel Ella estaba muy preocupada Contándole lo ocurrido Estoy segura Que fue Marquitos Me tiene podrida Le decía ella Al verme Pusieron su mejor sonrisa Y se callaron Yo seguí mi camino Como si nada ocurriese Cené en un restaurante De la calle Güemes Y fui a tomar Unas cervezas artesanales En un bar De la zona de Córdoba Y Alvarado Que me habían recomendado La verdad es que Podría haber gastado Más dinero Pero cuanto más plata Es la que se le quita A alguien Más problemática Se vuelve la estafa Traté que fuera algo Que pudieran recuperar rápido Y que les costara más La denuncia Y el juicio Que seguir como si nada Hubiera ocurrido Igualmente aún me restaba Para ejecutar mi plan Siempre debía ocurrir Al último día Al llegar a la habitación Reconozco que un poco Mareado por la cerveza Me desvestí Y me fui a dormir En la cama de dos plazas Estaba recostado En el lado derecho Mirando hacia la derecha Y aún no había conciliado El sueño Cuando Doy mi palabra de caballero Sentí como la parte izquierda De la cama se hundía Pero no un poco Y de a poco No Fue abrupto Y notorio Parecía que alguien Se había acostado O sentado ahí Prendí rápidamente El velador Y giré para ver Que había mi izquierda Una sombra con forma humanoide Estaba sentada Dándome la espalda Pegué un grito agudo Que hoy me da Una profunda vergüenza Y aquella sombra Se esfumó de a poco Lo que me asusté No tiene nombre Traté de calmarme Mientras me vestía de nuevo Las manos no paraban De temblarme Abrí la puerta Y fui a ver Al conserje nocturno Esto no podía ser Debía solucionarse De alguna manera Al llegar a la planta baja Caí en la realidad ¿Qué le iba a decir Al pibe que atendí ahí? ¿Que echara al fantasma De mi habitación? ¿Que me diera otra? Porque en esa había Un fantasma Que se lavaba las manos Mientras me duchaba Y se sentaba en mi cama Cuando me iba a dormir Sería algo ridículo Preferí pedirle Un vaso de whisky El conserje fue Me lo sirvió Y me preguntó Cual era mi habitación Así me cargaba el consumo Al decírsela Él abrió los ojos Tanto que parecía El dos de oro Me repitió el número De habitación Y se lo confirmé Me llevé el whisky Al lobby Y mientras lo bebía Podía ver como El conserje Había tomado el celular Y escribía Mientras cada tanto Echaba miradas Parecía obvio Que estaba hablando Sobre mí con alguien Terminé el whisky Y decidí Que era mejor Dormir con un fantasma A ver a alguien Hablando de mí A mis espaldas La bebida Por suerte ayudó Me dormí rápidamente Me desperté Por el sonido De algo golpeándose Era una valija Que caía al piso vacía Todas mis pertenencias Estaban totalmente Desordenadas Desperdigadas Por la habitación Revisé No faltaba nada Esta vez La cosa ya había pasado Mayores Me puse un pantalón Una remera Bajé a hablar Con el conserje No sería ya el de la noche Habrían cambiado de turno Camino al ascensor Me crucé Con aquella camarera Frente a la cual Los platos Habían salido volando Le pregunté Con quién podía quejarme Ella muy amable Me preguntó Qué había ocurrido Y le conté Lo del desorden Me acompañó A hablar con el conserje Tras asentar la queja Ella me pidió Que me sentara En el lobby Que tenía algo Que contarme En aquella habitación En la que estaba parando En enero de 2019 Un hombre llamado Marcos También había llegado solo En la primera noche Que pasó ahí Se suicidó De un disparo En la sien Había dejado Varias cartas Para su familia Pero en una de ellas Que había dejado Sin sobre Y sobre la mesa de luz Pedía perdón Por la mugre Y que de alguna manera Compensaría Al hotel Por ello Me pide por favor Que no diga nada a nadie Y que iba a hacer Lo posible Para que me cambiase En la habitación Marcos Me dijo No solía hacer Estas cosas De gente al azar Por lo que me pidió disculpas Por dentro Yo ya se la tenía jurada Ese fantasma Que no quería Que tuviese Mis vacaciones gratis Al final volví Andate ya Andate ya Andate ya Escuché a alguien Decir con una voz grave Me levanté Lo más rápido Que pude En la oscuridad De la habitación Encendí la luz Y lo único Que alcanzé a ver Fue una sombra Que atravesaba La pared Hacia la habitación Del lado En la que yo Había estado durmiendo Y que según Aquella camarera Se había suicidado Ese tal Marcos Dejé el hotel Esa misma noche Me volví En un remis A la altura Del kilómetro Treinta y ocho En la mano capital Era una noche De tormenta El chofer Del auto Perdió el control Dimos un vuelco Chocamos en la banquina Me amputaron Las dos piernas Y los dos brazos Quedé ciego Soy esto Entiendo que me hicieron Pagar por todo El daño que hice Los espíritus Del más allá Tienen una misión Hacer justicia Como la hizo conmigo Él El otro huésped Esta historia Es real Hola Juan Carlos De San Justo Te voy a contar Una historia Que me pasó Con esto creo que Ya voy tres veces Que te voy a contar Pero este Este fue lo más Como que me La verdad Me asustó Porque fue Algo muy Muy real Resulta Sé que yo me había Separado Había ido a vivir Con mi prima Allá cerca de San Martín General En un departamentito Ella vivía arriba Y yo abajo Me quedé Y bueno Estaba mal Porque Estaba bajoneado Con todos los problemas Que tenía Entonces agarro Y estaba solo Mi prima salió Me quedé solo En el cuarto Estaba mirando la tele Y en eso Bueno agarro Y ya me había agarrado sueño Era como la once de la noche Y bueno Agarro apago la tele Y me doy vuelta Boca abajo Mirando hacia la pared Dando la espalda A la puerta de entrada Entonces Pero yo no No dormí Estaba despierto Porque me di vuelta Para acomodar Para dormir Y siento que alguien Abre la puerta Y Este Empieza a caminar Hacia mí O sea Hacia la cama Donde estaba acostado yo Encima el piso Era de parqué De madera Y se sentía los pasos Que venía De la puerta O sea Abrió la puerta Cerró Y empezó a caminar Hacia mí Vino Y yo no miré Para nada Porque sentía Que venía A mí directamente Entonces agarra Viene Llega Y se sienta En la cama Lo siento Porque yo lo sentí Que se sentó En la cama Y se levanta O sea Como que me levanta A mí Cuando uno se sienta En el colchón Se levanta Un poco así Bueno Se sienta Y en esos segundos Se acuesta Al lado mío Esto te estoy contando Real No fue una cosa Que ni me contaron Me pasó a mí Y él Tampoco fue un sueño Ni una pesadilla Porque yo estaba despierto Estaba con los ojos abiertos Pero no me di vuelta A mirarlo Porque no me animé Sinceramente No me animé Hasta que se acostó Al lado mío Y empezó Y pegó un suspiro Así como Así En mi oído Sentí Hasta el aliento Así de Frío Una cosa Una cosa de loco Bueno Y me quedé Me quedé duro Me quedé duro Ahí porque no No me quería dar vuelta Porque yo sentía Que estaba al lado mío Ni siquiera moví la mano Como para tocarlo Porque no sé No sé lo que iría a pasar Si pasaba algo de eso O si lo veía No sé cómo sería O no sé si lo Lo iba a llegar a ver A esas cosas ¿No? En ese momento Tardó como Ponerle Tres, cuatro segundos Que se acostó Suspiró Y se levanta Otra vez Pegó un suspiro Y se levanta Se levanta de la cama Otra vez Siento los pasos Se va hasta la puerta Abre la puerta Cierra Y se va Y eso que la puerta Estaba con llave Y ahí Yo agarro Y dije No Agarré Prendí la luz No había nadie La puerta Me levanté Fui Probé la puerta La puerta estaba cerrada Con llave Esto Algo increíble Pero Es una cosa Esto me pasó Yo no sé Yo tengo a mi mamá Que está fallecida Después yo dije No pensé Dije Seguramente mi mamá Me vino a hacer compañía Que me vio que estaba tan mal Dije No sé La verdad no sé Pero bueno Eso es mi historia Y otra más que te cuento Pero esta fue la que me pasó Lo más Lo más feo ¿No? Dentro de todo esto Bueno Héctor La verdad que es muy lindo el programa Lo escucho toda la noche Cuando salgo de mi trabajo Que mientras espero a mi hijo Que salga de su trabajo Escucho un rato Así es Yo bueno Espero que pase mi audio Y bueno Hasta cualquier momento Un abrazo Y siga así amigo Algún día voy a ir a la radio Y te voy a llevar sopa paraguaya Así me deja entrar Dale Un abrazo Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Esteban Yo laburé siempre de seguridad Una vez me tocó trabajar En un country En la zona de Moreno Que justo en el country ese Donde finalizaba el country Era todo campo Daba atrás del country Y habían garitas aéreas Y a mi me tocó En un puesto En una garita aérea Donde finalizaba el country Y era campo Más o menos esos de las 2 de la mañana Me voy arriba a la garita Había hecho la recorrida Y voy arriba a la garita A tomar unos mates Y cuando preparo todo el mate Todo para tomar Escucho así un grito fuerte Como un eco de una mujer Y de una nena Que me gritaron en el oído Me di cuenta que era algo Algo paranormal Porque se me puso todo Del lado que me gritaron Se me puso toda la piel de gallina Un escalofrío me agarró Y después En la semana Mi compañero de trabajo También agarró Y le tocó en ese mismo puesto Y él agarró Y estaba Haciendo la recorrida Sube al puesto Y encuentra la luz apagada Y él cuando se había ido Estaba la luz prendida Y la puerta abierta De la garita Después En la segunda recorrida Cuando vuelve Encuentra lo mismo La puerta De la garita cerrada Y la luz apagada Y él pensando que Mis compañeros le habían hecho una broma ¿Qué hizo? Esperó Esperó ahí en la garita A ver si venía alguien De algún compañero mío A ver Para preguntarle Si ellos hicieron eso Y cuando apareció un compañero Le dijo que no Y se va el compañero Y al ratito Le cierran el portazo En la cara de él Él estaba sentado En la garita Y le cerraron El portazo fuerte Así fuerte Y encima La puerta estaba agarrada Con un gancho De un fierro Del 4 La habían hecho Y estaba agarrado Sobre Sobre otra cosa Que estaba ahí Y bueno ¿Qué pasó? Él a los dos días renunció No quiso ir más A trabajar ahí Después Me enteré Que tenía un compañero Que era un banda Y ahí en esa garita Yo veía Que habían baldes De 20 litros Él tocaba el bombo Ahí a las 2 de la mañana A 3 Y cantaba Hola Héctor Quería contar la historia De la casa de mi tía Mi tía había fallecido Hace un año aproximadamente Y su casa había quedado vacía Y una noche Pasamos con mi bebida Y roba Por donde El pasillo de la casa Y empezó a sonar el despertador Ese despertador Nunca había andado En su vida Y entramos para apagarlo Y el despertador No tenía pilas Y apenas salimos Se apagó Y bueno Quedó ahí Pero era Era muy raro Yo quería contar Mi historia paranormal Que es en primera persona En realidad Le pasó a mi abuela Cuestión de que Mi abuelo Se suicidó Se ahorcó En el baño de mi casa Mi abuela Porque esto venía Conllevado De que mi abuela Lo había dejado Pasó el tiempo Mi abuela volvió a vivir A la casa Donde se había mudado A la casa Donde acercó mi abuelo Pasaron como 5 o 6 años Y mi abuela Estaba durmiendo Y en un sueño Dice que Que se le aparece Mi abuelo de joven Y le dice Que vaya a cobrar Era una plata Que él tenía guardado De un seguro De vida Que estaba pagando Cuestión que Mi abuela Se levanta Al día siguiente Medio Conmovida Decide y averiguar A ver si era verdad Lo que había soñado En el sueño Se va hasta el lugar Donde mi abuelo Pagaba Este seguro de vida Le dicen que Era el último día Para cobrarlo Así que Bueno Mi abuela fue Reclamó Y le pagaron esa plata Que en ese momento Eran dólares Esa es la historia paranormal Que le pasó a mi abuela Y la quería contar Hola Héctor Buenas noches Bueno Yo Mi marido falleció Hace 30 años De un cáncer En el Medio Astín No se lo encontraban No lo encontraban O sea que Se deterioró muchísimo Este Y él siempre le decía A la madre Que quería ir a la costa Que quería ir a la costa Y la madre decía Sí hijo Cuando te recuperes Vas a ir a la costa Y bueno Falleció al final ¿No? Y una vez Estábamos con mi mamá Yo Mi sobrina En la costa Y salimos a caminar A la mañana Y era una mañana De bruma Y bueno Y él iba caminando Adelante de nosotros Con su pantalón Con su camisa Su pelito rubio Largo Este Yo cuando lo vi Me quería Me quedé asombrada Quería correr A ver Que si era él O que Que era Y mi mamá me dice No déjalo Déjalo Y se perdió en la bruma Y no No lo vimos más Pero fue algo La verdad que Lo cuento ahora Porque escucho Muchos testimonios De gente Pero Fue algo Muy shockeante Esa Esa situación Gracias Buenas noches Hola ¿Qué tal Héctor? Te cuento mi historia El año pasado fuimos a Paraguay A visitar a mi abuela Que ella vive en el campo Bueno En el campo sabés que hay muchas leyendas Como por ejemplo La de Loizón Donde dice que Cuando dormís Por más que haga calor Lo que sea No podés abrir las puertas Ni las ventanas No podés dormir Con las puertas Y las ventanas abiertas Porque Él entra Entonces Yo no creía nada En ese entonces Cuando me lo contó Sinceramente No tuve miedo Y nada Todos acostaron a dormir Y yo no quise fumar No iba a fumar adentro Así que Salí A fumar un cigarrillo Y tranquila En la puerta de entrada Y de repente Veo que Los animalitos de mi abuela Los patos Empezaron a correr En mi dirección Bueno Me asusté mucho Miré para la dirección Donde estaban O sea De donde venían Los patos Y ahí Vi como una sombra Grande En forma de perro ¿Sí? Era todo negro Grito Grito con toda mi fuerza Se entro corriendo Y mi abuela Me pregunta ¿Qué me pasa? Y le digo Bueno Vi a tal cosa Y me dice Bueno Que yo te avisé Que no tenías Que abrir la puerta Y nada Desde ese entonces No la fui a visitar Más a mi abuela Porque me asusté demasiado Creo que Al segundo día Ya nos fuimos Para la ciudad Porque de verdad Que me asusté mucho Y ya pasó mucho Y todavía me agarra miedo Hasta de solo contarlo Fue muy fuerte Un beso Héctor Mi líder se hizo Hola Héctor Buenas noches Soy Franco De Luis Guillón Te comento algo Que me pasó Cuando tenía Siete años Vivía En Monte Grande Con mi mamá Y mi padrastro Y mis hermanos Mi padrastro Y mi mamá Practicaban la religión Umbanda Y era muy común Ver preparaciones De vino Y verduras O frutas Ahí en el lugar O preparaciones de vino Adentro de una botella De vidrio Transparente Con demás cosas En su interior Una noche Por la madrugada Me despierto Automáticamente Y puedo observar En un mueble Tipo esquinero Como una señora Anciana Con pelo Cabello crespo Entre canoso Con camisón blanco Intentaba Subir a la punta Del mueble O sea Trepar el mueble Intentando Alcanzar Justamente Una preparación De vino Y demás cosas Que habían dejado Ahí arriba Intenté despertar A uno de mis hermanos Le dije Que había una vieja Que estaba trepando El mueble Y que me miraba Muy asustado yo Ten en cuenta Que tenía Siete años Mi hermano Me dice Que me quede tranquilo Que no había nadie Cuando volteo A verlo a mi hermano Y volteo Para ver al mismo lugar Ya la presencia Ya no se encontraba Cabe destacar Que esa noche Me costó dormirme Pero al otro día Cuando le comento A mi madre La misma La misma me dijo Que era una entidad Que bajó A buscar Su ofrenda Por así decirlo Y que yo Al ser Un alma Pura Digamos Por así decirlo Pude visualizar A esta entidad Así que Si alguien De la religión Un banda Me puede detallar Con más precisión Acerca de lo ocurrido Le agradecería Muy buena la radio Saludos para todos Buenas noches Paranormal Soy José de Corrientes Capital He contado Una vez que pasó Algo paranormal Que estaba soñando yo Que afuera Yo vivía en una peatonal Que afuera de mi peatonal Había disturbios Entonces salgo a mirar Y veo un montón De chicos adolescentes Corriendo Como escondiéndose De algo O de alguien Y bueno Como yo tenía Un portón de madera Abro así el portón Y Porque los chicos Se escondían Entonces le abro el portón Y le digo Entren acá Entren acá Entren acá Bueno entonces Los que me miraron A mí sí Entraron todos Se corrieron Para el fondo De mi casa Bueno cuando cierro El portón Me doy vuelta Y veo Todo Nada que ver Lo que entraron Era adolescente Y Me doy vuelta a mirar Todo chico De entre 5 o 6 años Así Sentado en forma De indio así Cruzado los pies Bueno en eso O sea yo estaba soñando Y escucho que se abre La puerta del fondo Y eran las 5 de la mañana No dije yo Entraron Entraron a rodar A mi casa Entonces me levanto rápido Miro Me voy y miro Mi mamá entrando de afuera Le digo Mamá que te estás haciendo afuera No no sé Me dice Escuché que Escuché que Entraron corriendo Un montón de nenitos Y se fueron para el fondo Me dice Pero me fui a mirar Y no hay nadie Entonces me voy Yo a mirar Pues con ella No vamos a mirar No había nadie O sea Es algo No sé Nunca le encuentro La explicación Porque es como que Es como que los dos Tuvimos el mismo sueño O nos conectamos Esa es mi historia Y muy buena la radio Siempre te escucho Gracias Hola buenas noches Héctor Nada Quería decir Bueno algo que me pasó En esta semana La verdad que Mi mamá falleció Ya hace cinco años Y entre sueños Bueno yo estoy con mi marido O sea Cuando yo me doy vuelta Veo que estaba mi mamá Acostada Entredormida Cuando me despierto Me fijo Y era mi marido Así que Fue algo Algo loco Nunca me había pasado Esto fue más o menos A la una de la mañana Pero Era patente mi mamá No sé cómo Cómo explicarlo Pero bueno Me pasó Soy de Quilmes Bueno Eso te quería comentar Bueno Héctor Mi nombre es Diego Soy de Manzanares Y mi historia paranormal Cuando vivía En una casa muy vieja En Bellavista A la noche Cuando nos íbamos a acostar Sentíamos que Como que Corrían Adentro de la casa Se movían los muebles Del lugar Todo Y se cerraban puertas Y abrían puertas Así viví Hasta el año Fines del 97 Que me mudé En Manzanares Muy bueno programa Hola Héctor Buenas noches Soy de Las Ferrere Y la historia que te voy a contar Lo que me pasó La semana pasada Me levanté Para ir al baño Y bueno Como yo fui al baño Como las 3 de la mañana Y se me abrió la puerta De mi pieza Y cuando salgo de nuevo De nuevo me pasa lo mismo Lo que pasa Acá en la casa de mi abuelo Vivía Mi abuelo Todo año Y hacían mucha Porquería Y mucho agualicho Y quedó Todas cosas acá Tengo más historias Para contarte Pero para la próxima Llamaré de nuevo Y te contaré más Mucho éxito Mandame saludos A mi mamá Y para toda mi familia Mi vieja Mi vieja se llama Ester Hola po Me llamo Agustín Y viajo siempre con mi papá Para con los agres Y un día Se estaba yendo A cargar queso Y justo Uno justo en el campo Yo estaba Mi papá se durmió Y el camión se empezó A mover así Y yo salí para afuera No había nadie Y después Me dijo ¿Quién está ahí? Y nadie me respondió Y después Y seguía muy asustado Y tenía Muchos miedos Yo soy De Mendoza Hola Héctor Voy a ver Cómo puedo resumir esto Pero esto es maravilloso Maravilloso Mi padre partió En el año 95 Mi padre iba a una iglesia A la Nueva Apostólica Que concurro yo Bueno Y yo cada tanto Lo acompañaba a mi papá Cada tanto Y mi hija En el 95 Tenía 4 años Ella no iba Bueno Cuando mi papá partió Empecé a llevarla A ella Que ya tenía Tenía 4 años y pico Más o menos ¿Qué pasó? Vamos a pintar la iglesia Están los bancos parados Y la iglesia vacía Y yo estoy con un hermano Pintando una puerta Cada uno Y mi nena me dice Papá, papá ¿Puedo ir adentro De la capilla? Bueno Tené cuidado Mirá que están los bancos parados No te las dime Que esto, que el otro Bueno Bueno, andá, dale Estaba vacía Al rato viene Y me dice Papá, papá Quiero hablar con vos 6 años tenía ¿Qué pasó? Vos no sabés lo que vi ¿Qué viste? Le digo ¿Viste que los bancos Estaban parados? Sí, le digo Dice, bueno Yo entré adentro Y me paré en el altar Como si fuera un pastor Mirando para afuera Y de repente La iglesia se llenó de gente ¿Qué? Le dije yo Y yo pensé Vio a las almas Y le empecé a preguntar Y vio a dos abuelos Que habían partido Los vio ella Porque ya la llevaba yo La habían partido hace poco Eso habrá sido en el año 97 Poner Más o menos, ¿no? Y le hago una pregunta puntual Escúchame Le digo Te voy a preguntar algo ¿Lo viste el nono? Sí, me dice Me agarra un escalofrío De felicidad, obviamente, ¿no? Y le pregunto ¿Dónde estaba el nono? Sentado En el primer banco, me dijo Era donde se sentaba mi papá Y ella no sabía Así que, bueno Esto es algo espectacular La hago corta Porque es más largo, ¿no? Pero después me dijo Que vio que no tenían piernas Que sus ojos brillaban Como luces Como diamantes Que estaban tomados de las manos Sí, hermanos Hermanos La vida sigue Después de acá Y las almas bajan A la tierra Esto es algo maravilloso Así que, bueno El que piensa que Después de esto no hay nada Que piense que lo hay ¿Eh? Amén Un abrazo grande Charlie De Wilde La melliza iba Porque era más grandota Y le gustaba ir a bailar Pero el mellizo El de 14 Se quedaba conmigo siempre Era un viernes Me acuerdo Le presté mis auriculares Para escuchar música Y él se puso a escuchar música Cuando los hermanos se fueron En su habitación Y yo en la mía Me quedé Mirando televisión Como a las 12 de la noche Yo apago la tele Y me quedo ahí Un rato despierta Y veo que viene Mi hijo De su habitación A traerme los auriculares Me dice Toma, mamá Gracias Me voy a dormir Bueno, hasta mañana Le di un beso Y se va Terminaba de irse En el pasillito que había Estaba mi habitación Otra habitación chiquitita Que estaba al baño Y comunicaba A la habitación de ellos Y al living En el living Tenía un futón Que nos sentábamos siempre Ahí a ver televisión Cuando mi hijo entra Corriendo pálido Mami, hay alguien ¿Cómo? Que hay alguien Me levanté inmediatamente De la cama Y fui corriendo Donde él decía Que había alguien sentado Me levanté Prendí todas las luces Me fui por todos lados Un décimo piso Miré el balcón Me fui al lavadero A la cocina Por todos lados No había nadie En mi casa Y hablé con mi hijo Le pregunté Que había visto Y me dijo Que cuando él pasó Vio a alguien Que estaba sentado Un señor De pelo largo Grandote Y cuando él pasó Dice que giró Y lo miró Y mi hijo Entró corriendo Asustadísimo Después pregunté A los vecinos Y sí Pasaban cosas En ese lugar En la escalera Aparecía una niña También muchas veces Cortaban la luz Y subir por la escalera Y nos daba mucho miedo A veces Bueno De ahí me fui Me fui a vivir A otra parte Muchas gracias Esa era mi historia Esta es La historia real De La demoníaca secta De Ituzangó En primera persona Me llamo Fabián Tengo 49 años Y vivo en Morón Pero pasé toda mi infancia En Ituzangó Y aún siento Que soy de ahí La historia Que voy a contarles Ocurrió durante mi infancia En Ituzangó Cuando vivía en la calle Artigas Al 600 Para que más o menos Se diera una idea Mi habitación Daba al frente Por lo que Cuando se apagaban Las luces de la casa Se podía ver Y escuchar Prácticamente todo Por suerte Siempre tuve El sueño pesado Pero era estimulante Tener conciencia De las cosas Que pasaban en el barrio Por sus ruidos Luces Y sombras Una noche de invierno De 1985 A fines de junio Se mudaron Unos nuevos vecinos A la casa de al lado Una que estaba Pintada de verde A pesar de estar habitada Casi siempre Estaba a oscuras Los vecinos nuevos Eran al principio Normales No parecían Para nada raros Un par de meses después A mitad de agosto El perro de la casa Que dormía En el patio delantero Le ladraba Muy fuerte A algo Salía a ver Que pasaba Y a que ladraba Pero no pude ver nada Me fijé en el reloj Pulsera Y vi que eran Las 3.04 de la mañana En eso Saqué un poco La cabeza Entre los barrotes De la reja Y vi que Una de las viejas Combis De Volkswagen Se había estacionado Al lado Metí la cabeza adentro Y me oculté En un cono de sombra Del patio Para espiar De la combi Bajaron muy rápido Tres hombres Que usaban unas túnicas Que parecían negras Que al ver mejor Noté que en realidad Eran moradas No solamente Tapaban sus cabezas Con unas capuchas Sino que llevaban Puestas unas máscaras Que los hacían parecer Cerdos En sus manos Llevaban unas cajas Con manijas Estuvieron un par de minutos Esperando Les abrieron la puerta De la casa De al lado Y el vecino Los hizo pasar Yo me fui corriendo A mi pieza Por suerte Mis viejos No se habían despertado Me hubiera comido Un flor de reto Vieron como es Cuando tenes 12 años Empezas a rebelarte La pieza No solo daba Al frente La cabecera De mi cama Daba a la casa De al lado No creo Que las paredes Fueran delgadas Pero se podía Escucharlos hablar Lo hacían En un idioma extraño Que jamás Escuché En ningún lado En el colegio Teníamos inglés Y hablaba un poco De alemán Por mis abuelos Que emigraron de ahí En los 30 del siglo pasado Pero no podía entender Nada de lo que hablaban Una hora después Se callaron Y mi perro Empezó a ladrar de nuevo No me animé A salir otra vez Estaba empezando A volverme rebelde Con las hormonas Pero tampoco era idiota Aquello no era normal Dos semanas después Estaba yendo solo A lo de una tía Que vivía a cuatro cuadras De casa Para llevarle una película En VHS Que nos había prestado Y que ella iba a devolver Al videoclub Al otro día temprano Al pasar por la casa De al lado Vi algo rarísimo Para poder entender El por qué pude verlo Les tengo que describir La casa Que conocía Porque allí estuvo viviendo Un compañero de escuela Cuando iba a tercer grado Y se había mudado cerca De la estación Hacia tres A la derecha Tenía una puerta De madera Que llevaba a un pasillo A la izquierda Hasta la pared divisoria Con la otra casa Tenía un portón metálico Pintado de verde oscuro Con una chapa Al metro y medio De altura Aquel espacio Usualmente Era para guardar el auto Aunque no tenía techo Bueno En aquel lugar Esa noche No había estacionado Ningún auto Había un toro Pequeño Negro A sabache A ambos costados Del animal Había dos hombres Con aquellas extrañas Vestimentas Túnicas moradas Máscaras de cerdo Capuchas en la cabeza Al animal Le habían atado Las patas A unas estacas Con una sierra De doble mango Entre los dos Me estaban degollando Sus ropas Poco a poco Se volvían rojas Yo me fui Y me escondí a la vuelta Desde allí Se podían escuchar Rezos En aquel raro idioma Y el sonido De unos tambores Le dejé el VHS A mi tía Y me volví corriendo A casa Para evitar cruzarme Con esta gente Di un rodeo Para volver Por el otro lado De la cuadra Al llegar a casa Le cuenta a mi mamá Lo ocurrido Ella me dijo Que no hablara con nadie Y menos con los vecinos A la noche siguiente Yo estaba en el patio Delantero Dándole de comer Al perro Cuando vi que estaban Entrando bastante gente A la casa del lado Incluso los veía Llegar con niños Todos vestían De igual manera Con aquellas Túnicas moradas Las capuchas Del mismo color Máscaras En su rostro En eso Cuando aflojó La llegada de gente Llegó una F100 Modelo 78 70 Siempre fui fierrero Me encantaba Me encantaba ese modelo Y se estacionó En la puerta De los vecinos Parecía ser Una camioneta Mudancera Ya que la caja Estaba cubierta Por una lona verde Bastante alta Pero no era precisamente Una mudanza Lo que iban a hacer Ya se escuchaba Desde donde estaba yo Lo que llevaban El que iba En el asiento Del acompañante Usaba también Aquellos ropajes De la gente Que visitaba la casa Y cubría también Su rostro Con una máscara De cerdo Fue hacia la parte De atrás De la caja De la pick up Bajó a una cabra Y la llevó A la casa De al lado Una vez que entraron La cabra Dejaba de emitir Cualquier ruido Así ocurrió Con diez cabras Las cabras Suelen ser ruidosas Lo sabe cualquiera Y cualquiera Puede imaginarse Por qué dejaban De emitir cualquier sonido No lo veía Desde el patio De mi casa Donde yo estaba escondido Pero era obvio Lo que les estaba pasando A aquellas cabras Lo mismo que aquel Torito negro azabache Volví a meterme En mi pieza No quise ver eso Me penaban mucho Aquellos animales Y les tenía muchísimo miedo A mis vecinos Y sus amigos Desde el día siguiente Un olor a putrefacción Inundaba la cuadra Estaba seguro De que aquella gente Había dejado A los cadáveres De las cabras Dentro de la casa O el patio Una noche Que mi padre Llegó a la medianoche Del trabajo Vio como uno De los tipos Que solía ir A aquella casa Estaba mirando La nuestra Al entrar Nos prohibió A todos Que pasásemos Por la puerta De los vecinos Tenía miedo De que nos pasara algo A la semana Sin embargo Desobedecí a mi viejo Otra vez Se escuchaba Se escuchaba Desde mi pieza Los tambores Y los rezos En un idioma Desconocido Junté valentía Y me dispuse A ver qué era Lo que pasaba En la casa De al lado Sin hacer ruido Fui hasta el patio Que daba también Al patio de ellos La pared Era relativamente baja De un metro ochenta O metro noventa Puse un cajón De sifones Y con poco esfuerzo Pude espiar El patio de los vecinos Era gigantesco Y lo que vi Era monstruoso Había un círculo Con los restos putrefactos De aquellas cabras De la semana anterior En el centro Cuatro personas Con aquellas túnicas moradas Mirando hacia Los cuatro puntos cardinales Elevaban una copa dorada Mientras otras personas Vestidas igual que ellos Rodeaban el círculo De cabras muertas Tomándose de la mano Quería ver desde más cerca Así que trepé la pared Y pasé al otro lado Al lado de donde caí Había un lavadero pequeño Por lo que pude meterme Entre la pared y la pileta Para lavar la ropa Serían unas veinte personas En total Las que estaban allí Los cuatro del centro Dejaron de alzar Las copas de metal dorado Para vertir en su cabeza Un líquido oscuro Sobre sus cabezas Cubiertas por aquella tela morada Eso no era Ni más ni menos que sangre De qué No tengo idea Pero al dejar de hacerlo Los cuatro caminaron Hacia adelante Y se ubicaron Junto a los del círculo El suelo Cubierto de pasto y sangre Donde ellos estuvieron parados Comenzó a abrirse Como si algo taladrara Desde el suelo Hasta que un humo negro Emergió desde el fondo Por Dios Por Dios Aquello definitivamente no era bueno No sabría nada De lo que era Pero no era bueno Poco a poco Ese humo negro Fue tomando forma Uniéndose como si Con la densidad También tomara identidad Y pude verlo Era el mismísimo demonio Era un macho cabrío negro Como la noche más negra Que estaba parado en dos patas Todos entonces se le acercaron Y lo tocaban adorándolo Y en el cielo Las nubes Comenzaron a cubrirlo todo Yo estaba paralizado del miedo No podía moverme Ni dejar de ver lo que ocurría En un momento Todos se apartaron Un par de metros Y pude escuchar Que aquel macho cabrío Bípedo Podía hablar Esparcir el mal Y nuestra misión Es lo que deben hacer La maldad de hijos Nos harán libres Siguen convirtiendo A más gente Y ofreciéndome sacrificios Pero sobre todo Deben esparcir el mal Hasta que toda obra De bien sea ridícula Así el fin llegará Y ustedes estarán conmigo Mientras todos estaban distraídos Yo aproveché Puse un pie en la pileta Del lavadero Trepé la pared Y me metí en mi casa Nunca le conté esto a nadie Mi madre murió A los pocos años Guardé el secreto Para siempre Me animo a contarlo acá En este programa de radio Sepan Que las sectas Existen Existieron Y existirán Y que el demonio No es un arquetipo No es un símbolo Está acá Como yo lo vi En aquel entonces En la demoníaca secta De Ituzangó Esta historia es real No te podés bajar del auto Porque querés saber Cómo termina la historia Esto es La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101.5 No 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 Un adelanto No De la historia central No 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 Me pongo en el video No 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 Un adelanto No 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 puedo esperar No 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 Hola Héctor ¿Cómo estás? Te estoy escuchando De Con respecto a los gatos Y todo eso Los que somos Los que somos ambientalistas Por así decirlo Este Que ayudamos a los perros Y a los gatos Lo que es Fines de Agosto Ya nos empiezan a regalar Tanto perros negros Como gatos negros O perros blancos Gatos blancos Y ya lo que es Esa última hora Lo que es en el mes de octubre Empiezan a buscar cualquier gato Que sea cualquier color Cuando es así Tampoco se regala Hasta después de noviembre Hasta después Los primeros días de noviembre Después de El 5 más o menos No se regala nada Digamos que es un mes completo Y un poco de mes Tanto anterior Como el después Que no se regala Para evitar el hecho De que De eso De que Te van a decir Busco gato O compro gato Doy tanto O con desesperación Por este tipo De trabajo Que vos decís Hola Héctor Empieza tu programa Y como siempre Te sigo No ganaste el Martín Fierro Pero para mi Es un genio Aguante la noche Para normal Un beso grande Y siempre Éxitos para vos Y el equipo Son lo más Aguante La noche Para normal Un beso enorme Y siempre Y siempre Y siempre Lo sigo Hola Héctor ¿Cómo te va? Vamos a ver Que nos acompañe De nuevo Como todas las noches Martín de San Vicente Hola Héctor Buenas noches Te habla Silvio De Florencia Varela Loco Llamaba para Felicitarte Este Por la gran No sé Llamar la idea O descubrimiento No sé Hablar de este tipo De cosas No lo escuché nunca ¿Sí? En ningún programa Me parece Muy loco Muy loco Muy lindo Escuchar Me encanta Escuchar las experiencias Que vive la gente Yo por suerte Nunca tuve una experiencia Para normal Pero Siempre me Me gustó saber Que hay Después de la vida Si hay algo O todo queda En la muerte Y Y ahí termina Pero Me encanta tu programa Me gusta escuchar a la gente Que cuente sus historias Este programa Hace bien Hace bien Mucha gente Que quiere contar algo Que tiene guardado Hace mucho tiempo Y no lo puede Contar Porque Temor a que se le rían A que se le burlen Y lo traten de loco Pero te puedo asegurar Que mucha gente Está agradecida De que De que le des tu micrófono Tu espacio Para que Que relaten su historia Así que loco Te felicito Y Y ojalá El año que viene Tenga a ser Martín Fierro Porque Es algo Que se lo merece Tu programa Se lo merece Es algo Único ¿Entendés? Así que Felicitaciones Y abrazo Esos dos Y no te las caretas Apagá la tele Y prende la radio Apagá la tele Y prende la radio Ya van a venir Y van a venir a buscar Y vos ¿Cómo te llamás? Morena Y Ana Su mamá Así que apaguen Todo la tele Y prendan la radio No sean caretas Vamos No sean caretas Vamos Soy mona Miren como les Hago publicidad A ustedes Porque nosotros Somos de librería Constitución Hacemos flex En el día Y a la noche Acompaño a mi marido A llevar los pedidos Y que los escuchamos A ustedes Empecé en el espacio Y contacto a todos mis clientes Para que escuchen Hola chicos POP Soy Diego De la provincia de San Juan Te mando un fuerte abrazo Para todos Desde ayer Los empecé a escuchar Con una noche de terror O noche de terror Que no se llama Así que Un fuerte abrazo Para todos Bueno Empecé a escuchar También obviamente Con Caselo Como estaba Bartolo Lo sigo escuchando Todavía Bartolo A pesar de su deceso Así que Bueno Un fuerte abrazo a todos Y En el segundo día Que lo sigo Así que Carines para todos Hola Héctor Que tal Buenas noches Nada Pasaba a saludar Héctor Y nada Es cierto que acá estoy Firme Como todos los días Escuchando a Noche Para lo normal Diego de Campana Gracias Hola, hola, hola Sí Diego de la provincia De San Juan Tercer día Escuchándolos Voy a hacer un seguimiento De día Chicos Un fuerte abrazo Para todos Estoy tomando un fermecito Acá Así que Por favor Pueden poner Me voy a Bartolo Hola Héctor Soy Maru De Tandil Qué historia Las de hoy viernes Por favor De las policías Y todo eso Debe haber varios Con carpeta psicológica Bueno Un saludo Un saludo para todos Los que están Escuchando Nati Nati Vos tenés Muchas historias Un saludo Para todos Los chicos De Tandil David Bueno Un montón De gente De Tandil Que escucha Y yo sigo Recomendando El programa Un beso Héctor Buenas noches Buen equipo Que tenés Che Buen programa La verdad Muy entretenido Por momentos Sinceramente Decirle a la gente Esa que se Que se fuma algo Viste Que tengan en cuenta De eso Loco Que a veces Falla cualquiera Los cuartitos También hacen Bastante daño Y último Que conviden Dejate de Joder Rosy Si no te miran Ni los fantasmas Dejate de No te agrandes Ay Dios Bueno Rosy Si vos la crees También Un abrazo Que acariciaba En una casa Héctor Por favor Que deje la falopa Bueno Bueno No creen en nada Loco Che Gracias por todos Estos mensajes Por tanta buena onda Por tanto cariño Por tanto afecto Este programa Y todos los programas De la noche Paranormal Yo lo subo A mi canal de YouTube A Héctor Locu Gracias por ver el video Gracias por ver el video